Música Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Dormidos como yo? ¿Puedes hablar? Buenos días y bienvenidos a esta pequeña ponencia donde os vamos a contar un poco lo poco o lo mucho que sabemos del mundo de la domótica en general y de la domótica inalámbrica en particular y de la domótica inalámbrica Z-Wave en particular No sé por qué la ponencia en la página web del Instituto se llama ZigBee contra Z-Wave ¿Por qué? ¿Por qué se ve en el portaculero? No sé si es que está previsto que haya otra charla de ZigBee después de mí y no me lo habéis contado Pero vamos, esto es como... Esto es como si yo fuera del depor y hubierais luego llamado Prodicenta Bueno, nuestra empresa se llama Domótica Da Vinci llevamos desde el año 2008 dedicados al mundo de la domótica y desde el 2011 dedicados al mundo de la domótica inalámbrica y dentro de la domótica inalámbrica hay varias soluciones y una de ellas es el Z-Wave que es un estándar a nivel mundial del que hoy voy a contar algunas cositas Supongo que vosotros sois sobre todo estudiantes de formación profesional de electrónica e informática y supongo que tenéis alguna asignatura de domótica, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué sabéis de domótica? ¿Habéis escuchado la palabra Z-Wave antes de ahora? ¿Nadie? ¡No, no lo habéis escuchado! ¿Y la palabra Z-Pi? ¿Tampoco? ¿Y la palabra KNX? Bueno, vamos a intentar hacer la ponencia un poquito práctica pero les he traído un montón de chismes y bueno, pues que lleves un poco una idea, ¿vale? Así que, bueno, quizá para empezar podemos preguntarle a Google qué hora es, a ver si funciona Ok, Google, ¿qué hora es? La hora es muy bien, puede que la mañana Ok Conocíais dos existentes locales que están revolucionando un poco Ok, Google, ¿qué tiempo hace el Santiago de Compostela hoy? Se lo está pensando Parece que no le ha gustado A ver si le damos otra orden Ok, Google, subir todo Subiendo todo Parece que funciona Un aplauso, por favor ¡Haz entusiasta! Ok, Google Bajar todo Te vas a quedar a oscuras Y parece que bajando Que bueno Bueno, un poco qué cosas tengo aquí Tengo aquí un asistente vocal Un Google Home Que más o menos todos lo conocéis Tengo aquí un Un motor que simula una persiana Tengo un control local y el mismo Pero a ver si toco por aquí Puedo cambiar de la dirección Si es que quiera funcionar No sé cuál es el sentido Ahí va Vale Tengo aquí esto que simula Bueno, una especie de persiana de tejado Como hacéis las persianas tipo Belux Belux le pasa como al Colacá o a los Clines Que la marca da nombre a toda la categoría Pero las ventanas estas de tejado Pues la primera marca del mundo es Belux La segunda marca del mundo es una empresa polaca Que se llama Facro Y ahí tenemos un módulo para persianas de tejado de Facro Que pues impulsa la persiana de tejado y se abra Y Facro decidió utilizar la tecnología Z-Way Para sus persianas de tejado Y esto que tengo aquí Bueno, es lo último que hemos incorporado Es una, bueno, intenta ser una cortina Ven, me sueltas por favor Bueno, pues os hacéis la idea de que es una cortina Sin cortina Y aquí tendría los aros Entonces, bueno, se puede controlar por domóptica O también esto es bastante curioso Porque si yo tiro un poquito de la cortina Ya hace el movimiento ella sola ¿Veis? Esto es muy frecuente en Hotilix Es una de las cosas que más usan ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, pues El que maneja todo este sistema Es esto que tengo aquí Es el CD, lo que llamamos Es el controlador domótico Este es un controlador domótico Que por un lado está conectado a internet Por eso está la luz verde Porque tiene conexión buena a internet Ahí ves el cable Cable, el cable amarillo No sé si se ve Entonces, por un lado Está conectado a internet Y lo puedo manejar desde cualquier sitio del mundo Con una aplicación web Con una aplicación en el móvil O incluso puedo hacer la interacción Con Google Home como habéis visto ¿Vale? Os voy a enseñar a Google como se hace Por un lado está conectado a internet Con una red de internet Aquí, bueno Pues a través de la red de este centro Y un router que tengo ahí Y por otro lado Vía radio en 868 MHz Manda los comandos A los diferentes dispositivos Entonces, además de manejar Las cosas que se mueven Pues puedo manejar luces Tengo por aquí Puedo manejar detectores de movimiento Detectores de apertura Sensores de humo O sondas de inundación ¿Vale? Pero habéis visto que en ningún momento Siempre hay un control local Él ha cruzado el cruzador El interruptor Y se ha encendido la luz Eso nunca se va a perder El control local Este sistema Está basado en Los módulos Un módulo Aquí Está basado en este tipo de pastillas Que hacemos Dentro de las cajas de Dentro de las cajas de mecanismo Aunque no lo creáis Esto que me he enseñado La pastilla está adquiriendo La pastilla está adquiriendo Se viene dentro de las cajas de mecanismo Que no es nada ¿Vale? Entonces, este sistema Por ejemplo Frente al KNX Que conocéis vosotros Aunque se caiga la conexión a internet Aunque deje de funcionar El controlador Aunque no tengamos radio Z-Way Siempre puedo ir Y localmente Tocar la tecla Y encender o apagar la luz Lo cual es bastante Siempre puedo venir Tocar la tecla Y encender o apagar la luz O subir o bajar la tensión Lo cual es bastante interesante Porque Muchas veces Si tienes una empresa como la nuestra Y te llama el cliente Y te dice Oye, hoy es domingo Y tengo un Porsche de 4x5 Y no se ha bajado la persiana Y no nos podemos ir a dormir Pero si tocas la tecla La persiana se baja Y te dice Bueno, pues sí, se baja Se baja Bueno, pues ya voy mañana Y te miro Porque la escena de anochecer No se ha bajado la persiana Se llama algo con otros sistemas Que el KNX Es un poco más todo o nada El KNX es muy fiable Y muy seguro Pero Si el sistema deja de funcionar Lo que falla la fuente de alimentación O falla el bus O falla algo Normalmente el control local Va a dejar de funcionar ¿De acuerdo? Bueno Y luego además de dispositivos Digamos Alimentados a 220 Pues tenemos una serie De dispositivos inalámbricos ¿Vale? Uno de los problemas principales Que tenemos con el mundo de la domótica Es que Bueno Para poner el motor en la persiana O la cortina Pues tenemos que llevar Fase neutro y tierra Tenemos que alimentar el sistema A 220 Entonces muchas veces Eso no es factible Y bueno Pero lo vamos a hacer Con productos inalámbricos Por ejemplo Esto es una sonda de agua ¿Veis? Tiene aquí la pila Vamos a bajar Para que pueda abrir Y aquí Pues esto Lo podemos posar en el suelo Y detecta la inundación ¿Vale? Si yo Si yo ahora cojo Que lo mismo Y provoco una inundación Se deja Ahí veis que está detectando la inundación Como si en el suelo Hubiera recibido el agua Entonces pues bueno Después si queréis Podemos hacer una escena De que si hay inundación Se pongan las luces De color azul O algo así ¿Vale? Bueno Si sigo un poquito Mi presentación Bueno Ayer nos hemos presentado Un poco La empresa nuestra se llama Domotica Da Vinci Y tenemos una serie de tiendas online Del ámbito del Z-Way Tenemos Z-Way de España Z-Way de Portugal Z-Way de Italia Z-Way de Venezuela Z-Way de Romania Y bueno Pues la verdad es que ahora Pues la mayoría de los dispositivos Z-Way se venden a través de Amazon Como casi todo Pero durante bastante tiempo Pues vendimos bien Y por ejemplo Vendimos mucho en Italia Nuestra empresa se llama Domotica Da Vinci Ella es Miriam Suárez Y yo soy José Miguel Rubio Aunque todo el mundo Me llaman Che Aunque suene raro Pero si Che No le llame Cheva Pero le llame a Z-Way Bueno pues Una pequeña introducción Al respecto De la domotica O de los sistemas de control Como nos gusta llamarlo a veces Hay mucho Y muy variado Están los sistemas de control Basados en un bus En un cable Que interparece Los diferentes elementos Y dentro de ellos Pues está KNX Que me habéis dicho Que conocéis Pero hay más Está R-Worx Que sería un poco El homólogo americano Al estándar europeo Que es KNX Está BACnet Un protocolo De progresión Muy creciente De hecho Mi consejo es que Si queréis Dedicaros a esto Y a sistemas de control Sobre todo Para inicios En los comercios En los hoteles Estudieis BACnet Un protocolo inventado Por la asociación americana De climatización Está por ejemplo DALI Que es un protocolo Inventado por Philips Y es prácticamente Un monocultivo Un estándar En todo lo que es Control de iluminación Ni un binaria Y bueno Modbus También Otro protocolo Muy sencillo Y extensamente Utilizado En industria Y bueno Pues también Hay soluciones propietarias Como por ejemplo En Asturias Tenemos la empresa Ingenium Que proponen Un protocolo propietario Que se llama Bursing O de Austria Nos ha llegado Desde hace ya Algunos años Es una plataforma Que se llama Luxone Que es una solución Propietaria Bastada en Bursing Que bueno Pues también Funciona bien ¿Conocíais Algunos de estos? Además de KNX ¿No? ¿Ninguno? ¿Solo conocíais KNX? ¿Solo? Bueno pues Si os gustan Los sistemas de control Si os gusta la domótica Yo además de estudiar Mucho Z-Wave Que es muy interesante Un poco de publicidad Y el KNX Por supuesto Yo Aunque Nuestro ámbito De trabajo Sobre todo Es a Z-Wave Os puedo decir Que yo soy KNX tutor No se sabéis Están los tres De muchos escalones Está el partner El global advance Y el de atrás Que va a ser el tutu Yo soy KNX tutor Y muchas veces Salen proyectos Y ponen que conocernos Pero si queréis Abrir un poco El espectro Pues es muy interesante DALI Bagnet Y Modbus Son protocolos A tener en cuenta Bueno ¿Qué os puedo decir De estos protocolos? ¿O qué os puedo decir De KNX Vente a lo que vais a ver Del Z-Wave Bueno De KNX Funciona muy bien Es muy sólido Tiene un gran Respaldo De la industria ¿Eh? KNX es el estándar Europeo De domótica Y de sistemas De control Por antonomasia Está respaldado Por ABV Por Sniper Electric Por Siemens Por los grandes fabricantes Y en general Tengo que decir Que si tú lo pones Y lo montas Funciona muy muy bien Es muy sólido Y es muy fiable Lo que ocurre Es que es Bueno No voy a decir Caro Ellos dicen Que es de alto precio ¿No? Es costoso Es costoso En precio Es costoso En programación Hay que hacer Una serie de cursos Hay que aprender De utilizar el programa ETS Que tiene sus licencias Y bueno Pues homologar Se cuesta Y luego pues Frente a estos sistemas Pues lo que os estaba contando antes Yo puedo prácticamente En cualquier sitio Abro la llave Meto la pastilla Y la luz Pasa a ser Una luz que está Domotizada No hay ningún problema En los sistemas Cableados Es mejor hacerlo Desde el principio Del proyecto Desde el principio Del proyecto Se diseña Se decide Que puntos Se van a controlar Y que puntos no Donde van las luces Donde van los termostatos Donde van las persianas Que directores de apertura De puertas y ventanas Vas a querer Como vas a controlar La climatización Etcétera Etcétera Se meten los tubos Y se realiza la instalación Pero luego es muy costoso Y muy dificultoso El cambiar esto Frente a ello Pues tendríamos Los sistemas radio Los sistemas radio Pues nos permiten No hacer rozas No hacer obras No tener que manchar No tener que pintar Entonces es muy adecuado Para bellezas ya construidas Y para realizaciones De bajo impacto Para negocios Pues así De hecho esto También esto Como la domotica Está empezando a entrar En segmentos Medios Medio altos De la promoción inmobiliaria Pues nosotros Estamos viendo Que incluso En vivienda nueva Y en promoción inmobiliaria Está entrando esto Puedes arreglar Por ejemplo Nosotros hemos hecho Una promoción En la primera parte del año Fogieron la de 80 viviendas Y nos piden Pues 400 viviendas En Sabadell Etcétera Etcétera Y en la domotica Y en el último momento Metemos esta domotica Inalámbrica Y ya está De todas maneras Hay que decir Que cosas Le debemos de exigir A un sistema domotico Inalámbrico Pero debemos de exigir Por supuesto Que sea fiable Y que sea seguro Por supuesto Que funcione Por supuesto Que no pueda venir Alguien con un coche Que se ponga en la cera Al lado de mi casa Y me lo pueda hackear Por supuesto Que no me consuma Todo el ancho de banda Por supuesto Que consuma poca energía Que pueda hacer Módulos a baterías Y no las baterías Duren años O que los módulos Que controlan mi casa Consumen poco Si vamos a poner Nomótica Para ahorrar energía Para emitir menos CO2 Y para salvar el planeta No tendría sentido Que tuviera un consumo Disparado Que tuviera un precio Adecuado Que no sea Excesivamente caro Que sea abordable No puede ser Que valga más El envoltorio Que la carta Por supuesto Y que tengamos Una cierta protección De la inversión ¿Esto qué significa? Pues que si yo decido Invertir Mil o dos mil O tres mil euros En domótica de mi casa Si una empresa cierra No me quede colgado Con todo el equipo A día de hoy Si yo decido Estar en mi casa Deltador O Luxone O Vatio O Ingenium Si cualquiera De esas empresas cierra Nadie me va a dar soporte A la domótica de mi casa Entonces Tiene que haber Una cierta protección De la inversión Por ejemplo Con el Z-Wave Tienes protección De la inversión Porque hay 800 fabricantes En el mundo Con KNX Pasa un poco lo mismo Si yo se me rompe El módulo de persianas De ABV Puedo comprarme El módulo de persianas De Snyder Electric Lo pongo Y funciona Tengo mi inversión Un poco protegida Para que no se quede obsoleta Para que no se quede obsoleta O no se quede Y por supuesto Tiene que ser interoperable Y escalable ¿Qué significa interoperable? Pues que La domótica de internet En mi casa Sea compatible Con las cosas nuevas Que van saliendo Por ejemplo El Google Home Por ejemplo El Alexa Tiene que ser Tiene que haber Una interoperabilidad sencilla Y escalable Significa que crezca bien Nosotros Esta domótica inalámbrica Tenemos muchos clientes Que se compran En el controlador Se compran unas cuantas persianas Y dicen No, las siguientes persianas Ya para el verano O para el mes que viene Y lo van añadiendo Esto Con otro tipo de domótica No se puede hacer Tiene que hacer Como decía yo antes El proyecto Desde el principio ¿Vale? Entonces Sinceramente Pues tengo que decir Que bueno El ZW Intenta encontrar Un equilibrio Entre precio Funcionalidad Y fiabilidad No se si os han hablado Por ejemplo Del protocolo Ya medio obsoleto Que va por la red eléctrica Que se llama X10 Que se enseña En muchos centros ¿Os han hablado de X10? Venga Vamos a ver Si Nos han hablado de X10 El X10 El X10 No funciona muy bien El X10 Ha sido un gran Problema Para la domótica Con el X10 Te vas a encontrar Que a lo mejor Dos o tres veces al mes Tus persianas No se han subido O tu termostato No se ha encendido Es inaceptable Totalmente inaceptable Y en tu familia Pues tienen Si puedes eso Con el KMX Probablemente No te vas a encontrar Nunca ningún problema Y a lo mejor Con el ZW Yo suelo decir Que puedes encontrarte Dos o tres incidencias Al año O sea Es suficientemente fiable Pero vas a encontrar Dos o tres incidencias Al año Yo suelo decir A los clientes Que de esas dos o tres Hay una Que a lo mejor No se por qué ha sido Y hay dos Que ha sido Porque no ha programado Adecuadamente En el controlador O porque ha pasado algo Del mal ¿Vale? Pero digamos El ZW Como es radio Y como Bueno pues tiene el precio Que tiene No es tan 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 fiable Con el KMX Pero para el precio Que tiene La funcionalidad Que te da La flexibilidad Que te da La interoperabilidad Que te da Es lo suficientemente fiable Y funciona Lo suficientemente bien Y va funcionando Cada vez mejor En cada versión Del ZW Lo van a mejorar ¿Vale? Entonces Para nosotros El ZW Es un producto Muy muy adecuado Sobre todo Para clientes Que quieren una solución Sencilla Que se puede instalar Y que luego ellos Puedan incluso ampliarla O cacharrearla No una solución Cerrada ¿Vale? No es lo mismo Cuando nosotros Hacemos una casa Para un informático Un ingeniero Para él En su casa En Gijón Que quiere cacharrearla Que cuando tengo A veces un cliente Que es un médico De Madrid Que viene De Pascuas a Ramos En un puente A su casa En Asturias Y lo que quiere llegar Llegar Pum Encender los plomos Y que todo funcione Pues en ese caso Probablemente Sería más adecuado Una instalación En KNX Pero para una instalación De alguien Que quiere empezar A curiosidad Con lo de la domótica Y quiere crecerla Y quiere hacerla funcionar Va a decir Tampoco Es perfecto Ahí tengo clientes Por ejemplo Tenemos un cliente En Gijón Un chico Que tiene una lesión Medular Y va en Silla de Ruedas Tenemos un vídeo Bastante interesante En el canal de Youtube Pues que tiene en su casa Con más de 100 dispositivos Y está encantado De que todo lo que A él Pues le cuesta más Alcanzar Que a las personas normales Pues lo puede hacer Por esta domótica Bueno El reino de la domótica Inalámbrica Bueno Si vais un poco Si vais a las ferias Si vais al Mobile World Congress O vais al Consumer Electronics Show O al CES en Las Vegas Encontraréis que hay una playa De un universo Cientos De soluciones De domótica Vía radio Muchas basadas en 433 MHz Muchas basadas en 868 Pero las preguntas Que os tenéis que hacer es Si se monta Una red Inalámbrica Mayada O mesh Que decimos la palabra en inglés Mesh Mayada Y si es multifabricante Porque en general Tendríais que intentar Rechazar las soluciones Que son propietarias Porque depende Es de un solo fabricante Y deberíais rechazar Las soluciones Que son digamos En estrella Muchos clientes Me dicen Bueno Chemi Esto no está muy bien Pero es que mi casa Es muy grande Y yo no puedo creerme Que el controlador Sea capaz de hablar Vía radio Con los dispositivos Que tengo en el sótano En el jardín En la piscina En la guardilla ¿Cómo funciona eso? Bueno pues estos sistemas Son mesh Son mallados Mallados significa Que si el controlador Manda un telegrama Por ejemplo A este dimmer Y este dimmer Se lo puede mandar A este enchufe Y este enchufe Se lo puede mandar A este sensor Hasta 4 saltos Se pueden hacer Hasta 4 saltos De hasta 150 metros De distancia Con los 4 saltos ¿Vale? El alcance medio Que tenemos En vía radio En estas tecnologías Son unos 30 metros ¿Vale? 30 metros 4 saltos Dan 5 vanos De 30 metros Unos 150 metros De alcance ¿Vale? Entonces Es más que suficiente Entonces Si cogemos Todo ese universo Toda esa playa De sistemas inadácticos Que se proponen En el mercado Y lo filtramos Por aquellos que sean Multifabricantes Y monte tras malladas Solo nos quedan Estos de aquí ¿Vale? Voy a hacer unas pequeñas palabras De cada uno de ellos Antes de pasarme A entrar un poco En los detalles Del Z-Wave El primero Que quiero hablaros Es ZigBee ¿Vale? ZigBee es un protocolo Que como protocolo Me gusta más Que el Z-Wave ZigBee puede hacer Una red De hasta 65.000 dispositivos ¿Vale? Para que os hagáis Una idea Z-Wave solo puede hacer Una red De hasta 250.000 dispositivos Que por una casa Ya está muy bien Pero tiene restricciones Entonces ZigBee Es un gran protocolo Que funciona muy bien Solo tiene dos problemas El primer problema Es que ZigBee Funciona en 2,4 GHz 1,2,3 Responde otra vez ¿Qué cosas funcionan A 2,4 GHz? ¿La Wi-Fi? La Wi-Fi El Bluetooth El microondas de mi casa También El Gilotron Funciona a 2,4 GHz ¿Vale? Entonces dependiendo De donde vivas Si viviese en medio del campo O en una organización Bueno, más o menos puede ser Pero si viviese en el centro De la ciudad Aquí mismo en Santiago Estoy seguro Tú abres la Wi-Fi Y hay un montón de Wi-Fi Al alrededor tuyo Es una red Muy saturada Y con eso Tiene un poco de problema El ZigBee Ese es el primer problema Y el segundo problema Es que ZigBee A nivel de capa de aplicación Demite soluciones propietarias Esto quiere decir Que aunque Muchas veces se dice Que los sistemas Son compatibles En realidad no lo son Cada fabricante Que fabrica cosas El ZigBee Solo funciona Con las cosas De su marca Entonces tienen Bastantes problemas De incompatibilidad Lo están resolviendo Hay una versión ZigBee 3.0 En camino Una versión Que va a permitir Dispositivos en 8.6.8 Y una versión Que va a resolver Todos los problemas De incompatibilidad Pero al día de hoy Es algo que está en camino El tema del ZigBee Está muy resuelto Sobre todo en tema Conocéis alguna cosa Que funciona en el ZigBee Por ejemplo Aquí tenéis un Ikea Aquí hay Ikea En Coruña O Coruña ¿Dónde está el Ikea? Conocéis las luces del Ikea Las luces domóticas del Ikea Que se llaman Traffy Funcionan en ZigBee A lo mejor Algunos de vosotros Habéis visto las luces de Philips Unas luces que se llaman Philips Hue Escrito H-U-E Philips Hue Que dicen algunos Que también funcionan muy bien Pues esas luces Funcionan en el ZigBee Y bueno Hay muchas otras cosas Que funcionan En el ZigBee Entonces bueno Pues es uno de los grandes competidores Del Z-Way Con los pros y con las contras Que he dicho Bueno Hay otro protocolo Que se llama Enoucean ¿Alguien había escuchado La palabra Enoucean Antes de ahora? Enoucean Es un spin-off De Siernes Una empresa derivada De Siernes Alemanes Viene todo muy derivado Del mundo KNX Bueno ellos inventaron Un protocolo En 868 Multifabricante Y mallado Y lo más interesante Es que Tienen dispositivos Tienen sensores Sin pilas Tienen sensores Bateriles Lo que llaman Consiguen hacer Energy Harvesting O captura de la energía Tienen detectores De apertura De puertas y ventanas Como este que tengo yo aquí Por ejemplo Como este detector De apertura De puertas y ventanas Que yo pueda tener aquí O como este otro Que yo pueda tener por aquí ¿Lo veis? Pero tienen una pequeña Célula fotovoltaica Y entonces no necesitan pilas O tienen dispositivos Pulsadores Que con la propia energía De tu pulsar Hace clic Y son capaces De mandar un telegram Y eso nos hace Bastante atractivos Es bastante verde Bastante energético Aquí está Por ejemplo Aunque no lo creáis Esto es un dispositivo En Auser No tiene pilas Es magnético Lo puedo pegar En la nevera Y solo con la fuerza De hacer un clic Ya manda telegrama Y se pueden utilizar Los cuatro botones No sé si se oirá Pues es capaz ¿Vale? Entonces por ejemplo Esto lo vendemos muchas veces Cuando seguimos Haciendo la integración En Auser Lo vendemos para Spass O para ciertos sitios Donde no hay humedad Y no quieren El tema de las pilas Y bueno Pues tiene su cierto interés ¿Quién quiere coger esto? ¿Puedes? Bueno, ahí lo puedes pasar ¿Vale? Entonces bueno Eso es el interés Un poco del Auser El Auser Bueno Pues han hecho Diferentes edificios emblemáticos En Alemania Una vez me pasó Que fui a un A la mayor mayorista De material eléctrico En Asturias Y hacerles una presentación Z-Rail Y cuando termina la presentación Me dicen Muy bien Chevi Nos va a estar muy bien Pero nosotros tenemos Todo el almacén Lo tienen con el Auser Tiene un almacén enorme Y tienen unos pulsadores De estos sin batería Para que cuando el empleado Entrae en el pasillito Para coger el material Lo pulsa Y solo se entiende La luminaria de ese pasillo Y no la de toda la nave ¿Vale? Y lo tienen hecho Con el Auser Y están realmente contentos Así que ahí Pues no vendí Z-Wave Pero bueno Les gustó como les conté Y me contrataron Para hacer Formatil Entonces bueno Pues en Auser Puedo decir cosas muy buenas De Auser Comparado con la Z-Wave Que tiene menos popularidad Porque no está popular En Estados Unidos Ni en Asia Ni en Latinoamérica Y los productos Son un poquito más caros Que los productos Z-Wave Bueno Y el Bluetooth Bueno Probablemente vosotros Antes de haber venido aquí No habéis escuchado La palabra Z-Wave Ni habéis escuchado La palabra en Auser Ni siquiera habéis escuchado La palabra K en X Pero la palabra Bluetooth Si que la habéis escuchado ¿Verdad? Todos sabéis lo que es el Bluetooth ¿Sí? Para hablar con el inalámbrico En el coche O para el ratón Etcétera Etcétera El ratón inalámbrico Entonces ¿Qué problema tiene el Bluetooth? Bueno El Bluetooth tiene un alcance Aproximadamente De unos 10-15 metros Y el Bluetooth No es mallado Entonces bueno Porque los señores del Bluetooth Dijeron Bueno ¿Y por qué no utilizamos el Bluetooth? Para la domótica Y entonces inventaron El Bluetooth 4.0 El Bluetooth Low Energy Que se llama El Bluetooth de baja energía Que sí Que es mallado Y que te permite hacer Una casa domótica completa Y entonces bueno Pues esto Esto es del Bluetooth 4.0 Yo creo que tienen Una cosa muy buena Y es que la capa marketing La tienen hecha Si yo le digo A un cliente Oye Te voy a hacer la casa Con domótica Y te la voy a hacer Con ZWay Como si me dices No tengo ni idea De lo que es ¿Vale? Pero si yo le digo A mi pareja Oye Vamos a hacer la casa Con la domótica Y la vamos a poner Con Bluetooth Con domótica Pues qué bien Porque eso lo conozco Entonces la capa marketing La tienen hecha Y bueno Pues tendrían que tener Mucho efecto Pero bueno Llevan ya dos o tres años Que existe el Bluetooth Lover aquí Y realmente no ha conseguido Despegar Entonces no sabemos Muy bien Qué es lo que va Qué es lo que va a ocurrir Realmente Bueno Si yo tuviera una bola de cristal Probablemente sería rico Y apostaría Una de estas tecnologías Pero una de las cosas Que tenéis que saber Del mercado de la domótica Es que es un mercado Muy heterogéneo Muy multiprotocolo Y que en el momento No va liderado Por ninguno de estos ¿Quién va a ser el líder En el futuro? No lo sabemos No sabemos Si serán los asistentes locales Los que meterán un chip De alguno de estos protocolos Y ganarán No sabemos Si será todo por wifi O no sabemos Si ganará alguno de estos Lo normal es que pase Como en todos los mercados Está Windows y Apple Está Android y iPhone Y está Habrá uno o dos Que serán los que predominen Pero no sabemos cuál De momento A día de hoy ¿Por qué estamos aquí? Bueno Porque Z-Wave va ganando ¿Y por qué va ganando? Pues va ganando Porque funciona en una frecuencia Donde no hay saturación En 868 reales Va ganando Porque a día de hoy Tenemos Más de 3.000 productos homologados Con el sello Z-Wave Compactibles Y más de 800 Productores Más de 800 Fabricantes De Z-Wave En el mundo ¿Vale? Y tenemos una gama Un ecosistema De productos Que no puede presumir De él Pues prácticamente Prácticamente nada Bueno Aquí es la transparencia Compara un poco Los sistemas Bueno Ya lo he ido contando Y bueno Pues cabría insistir En esto Cuando uno filtra Los sistemas Que realmente Montran una red mallada ¿Vale? Realmente Nos queda solo Z-Wave Y enóxia Y tengo que decir Que el enóxia No es realmente Una red mallada del todo Y el Bluetooth 4.0 tampoco Lo intentan Pero no es perfecto Entonces bueno Creo que podéis entender Todos Que si por ejemplo En esta sala Yo pongo un router Wifi Y todos con vuestros dispositivos Os conectáis al router Wifi Eso es una estrella Todos los dispositivos Contra el centro de la estrella Y cuantos más dispositivos Wifi Hay en la sala La red funciona peor La calidad de la red Se deteriora En la red desmallada Se está al revés En la red desmallada Como los dispositivos Montan la maña Según voy añadiendo dispositivos Cada vez que añado Más dispositivos La red funciona mejor Nos pasa mucho Con muchos clientes Que nos dicen Oye pues tengo un dispositivo En el jardín Tengo un dispositivo Que me controla La depuradora De la piscina Tengo el dispositivo Que está en la En la bajo cubierta O tengo el dispositivo Que está en el sótano Y no me va muy bien Bueno pues pongo Un dispositivo en el medio Que actúe como repetidor Mejora tu red mallada Y pues claro El sistema Mejora significativamente Vale Bueno aquí una pequeña transparencia Que muestra el tema De la interoperabilidad Ya lo he contado Lo más interesante Es que sobre todo Z-Wave A nivel de capa física A nivel de capa de red Y a nivel de aplicación De capa de aplicación Y a nivel de capa de aplicación Te permite hacer lo que quieras Vale Te da la capa de aplicación Te permite hacer lo que quieras Entonces los fabricantes Han hecho soluciones propietarias Que no son interoperables Entonces bueno Ya le he contado un poco ¿Cuál es el interés Del Z-Wave? Por supuesto Se puede consultar El estado de los nodos Es bidireccional Si yo subo O bajo la persiana a mano Si yo enciendo O hago la luz a mano Lo vamos a ver después El sistema sabe Cuál es la situación De cada uno De mis elementos La entrega de mensajes Es verificada Hay una No he dicho Hay una aceptación De los mensajes Igual que lo hay en KNX Pues esto en X10 No lo hay Se monta una red mallada Y funciona en una frecuencia Que no está saturada ¿Vale? En los 868 MHz Que no colisiona Con las redes Wi-Fi 800 fabricantes en el mundo Y más de 3.000 productos Con opciones homologados Esto es un ecosistema De producto Que no hay ningún otro estándar De domótica En alámbrica Multifabricante Y vallada Del que pueda presumir ¿Vale? Bueno Tenéis que saber Que he dicho Los productos Cuando los compramos Pues tienen su sello Que te dicen Que están certificados Z-Wave Yo me compro Me compro plazo Con este foco Que es Z-Wave Y viene aquí Con un sello Que pone Z-Wave Plus ¿Vale? Están homologados Bueno pues efectivamente Hay una base de datos Donde se puede consultar Los detalles técnicos De cada producto Y los detalles técnicos De su homologación ¿Vale? Porque muy valientes Se preocupa De que haya Una base de datos Con esa información ¿Vale? Pues esto ya lo he contado La interoperabilidad Es genial ¿Cuál es otro De los éxitos Del Z-Wave? Bueno pues el precio Adecuado Os lo cuento un poquito El cerebro Hay varias opciones Pero el cerebro Que maneja todo el cotarro ¿Vale? Por ejemplo El ese que tengo ahí Vale 300 euros Aunque tenemos otros Que valen 150 euros Aunque nos tenemos De 600 euros Pero aproximadamente De precio medio El controlador domótico Cuesta unos 300 euros Y luego Los módulos Los módulos Este es de un fabricante Que se llama Cubino Este es de un fabricante Que se llama Eotec De precio medio Tienen unos 60 euros ¿Eh? Los soles Varian Puede variar un poco De precio medio Sobre enchufe como este Bueno Unos 60 euros Con IVA ¿Vale? Entonces rápidamente Podemos echar una cuenta Si por ejemplo Yo tengo un presupuesto De 1500 euros Para comprar dispositivos Domóticos Para mi casa En 1500 euros Menos 300 euros Que me cuesta el controlador Son 1200 euros 1200 euros Entre 60 Me da para 20 dispositivos 20 dispositivos En una casa Ya está muy bien Porque por ejemplo Puedo poner 10 persianas Y me quedan todavía Otros 10 Para poner Termostatos Luces Sensores ¿Me entendéis? Si lo pensáis ¿Cuántos de vosotros Vivís en casas Que tengan más de 10 ventanas Subjetibles de tener 10 persianas? ¿Me entendéis? Supongo que a lo mejor Todos vosotros Pero No solo sé el caso El precio adecuado Es una cuestión Bastante sorprendente Porque en general La percepción De todo el mundo Es que La domótica es muy cara Y la domótica es una fuente De problemas Y voy a necesitar Un técnico especialista Que voy a depender El resto de mi vida Y bueno Pues aquí no es el caso Muchos clientes se sorprenden Y dirán Entonces Con 2000 euros ¿Qué montón de cosas Puedo hacer? Pues esto Es una de las De los éxitos Del Del Los precios Adecuados Bueno Otro de los éxitos Del Zeta Wave Es Que no afectamos A la estética De los mecanismos Bueno Lo he contado antes Yo puedo Por ejemplo Este mecanismo De Tersiana Este es un mecanismo Que es nativamente Zeta Wave ¿Vale? En la tecla El marco El colorcito Todo Viene ya Viene ya hecho Pero yo podría Por ejemplo Utilizar este mecanismo Este es un mecanismo De última generación De la empresa Simón Es de la serie Simón 100 Yo podría perfectamente Utilizar este O por ejemplo Pues aquí Yo he utilizado Este mecanismo ¿Eh? Este mecanismo Es de la serie Simón 85 Entonces ¿Por qué puedo utilizar El mecanismo que yo quiera? Pues muy sencillo Porque como os venía diciendo La pastilla Está físicamente Si es que se está Para sacarlo La pastilla Está físicamente Ahí la veis Dentro de la caja De mecanismo Entonces El mecanismo Y la tecla Que yo utilice Puede ser la que yo quiera ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces Cuando hacemos domótica Entramos en conflicto Con el arquitecto Entramos en conflicto Con el decorador Entramos en conflicto Con la señora O el señor esposo Porque me dicen Ya, pero es que no vamos A domotizar todo Y los mecanismos Las teclas Los marcos De la domótica Son diferentes De los normales Y va a quedar muy feo Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, pues aquí Ese problema No lo tenemos Aquí Podemos meter Estos dispositivos Prácticamente Detrás de cada caja O de cada mecanismo Y es muy fácil de poner Si es una caja de cladur Como estas que tengo yo ahí Es bastante fácil Porque en realidad En cladur, ¿sabéis? En cladur Las paredes hechas Con hormigón Con hormigón Perdón, con yeso prensado Están huecas por detrás A veces me encuentro En otras cajas La típica caja cuadrada Pues para meter La pastilla Tengo que coger Y picar un poquito El culo de la caja Y picar el yeso ¿Vale? Para que os hagáis una idea La recomendación De los fabricantes Es que la caja Tiene que tener Para que quepa el mecanismo Y quepa la pastilla Tiene que tener Unos 5 centímetros de fondo Y la caja estándar En España Tiene 4.2 4.5 Hay que hacerse sitio un poco Pero en general Si eres un poco hábil Con los cables Cabe ¿Vale? Aquí veis el dibujo Yo os lo he enseñado físicamente Pues visto Visto La pastilla Metida dentro De la caja de mecanismo ¿Lo visto? Pues desde arriba Esto sería El mecanismo La tecla con el marco El mecanismo Lo que habéis dicho La parte de atrás Y aquí teníamos la pastilla Y los cables Que vanillen Bueno Otro de los éxitos De este tipo De sistemas Es que tenemos Un control Nativo Desde el smartphone Y tablet No sé si sabéis Un poco El KNX Pues al final Es un consorcio Entre los alemanes El IBE Y los franceses El Batchbook Lo juntaron todo A finales de los 80 Primeros 90 Y salió el estándar KNX Y nace En un momento Donde no había internet Donde no había páginas web Donde no había smartphones Entonces no se pensó esto Y si os dais cuenta Vosotros Si hacéis una instalación Con KNX Y luego Con un sistema de control Con una tablet O con un móvil Tengo que poner Un equipo adicional Un gateway Un web server Y tengo que hacer Lo que se llama La visualización Tengo que crear La visualización Bueno Esta tecnología Entra en madurez Más o menos Hasta el año 2011 2012 Cuando ya existía internet Existían las páginas web Existían las aplicaciones móviles Entonces Desde el mismo momento En que yo Agarro mi controlador automótico Como puede ser este Me voy a la página web Del fabricante Que se llama E-Domus Me doy de alta Con el login Y con el password Con ese login Y con ese password Puedo Descargarme la aplicación En el móvil Entrar y manejar el sistema Y cada vez que yo Añado un equipo nuevo Al sistema El dispositivo aparece Y lo puedo manejar Lo puedo encender Lo puedo apagar Puedo hacer externas Etcétera Entonces digamos Que la visualización Me la ahorro Con este sistema Tenemos control nativo Y desde el primer minuto Desde smartphone Tablet Página web Ventajas e inconvenientes Bueno La ventaja Es que no hay que hacer No hay que hacer Una facturación extra A los clientes Desarrollándoles La visualización Inconvenientes Bueno pues que es menos Personalizable Si no te gusta El interfaz Pues es difícilmente Se pueden cambiar Dos iconos Se pueden cambiar Algunos difíciles Algunas cosillas Pero no es muy No es muy personalizable Aquí Esta pantalla que veis Es la pantalla De un controlador Que tiene el interfaz Más bonito Que se llama FIBA ¿Vale? Pero por ejemplo La pantalla del Edomus Pues es un controlador Que a mi me gusta mucho Pero bueno Pues aquí la veis No es No es tan tan bonita Por ejemplo aquí Pues yo si quiero Puedo abrir el Edomus Y puedo abrir la persiana ¿Vale? ¿Veis? Que a veces funciona Esta visualización Me la da de serie El controlador robótico ¿Vale? No tengo yo que hacer Entonces bueno Pues esto permite Que desde el primer minuto El cliente Puede estar manejando Su sistema Con el smartphone Y el altra Más cosas interesantes ¿Qué tenemos? Bueno pues tenemos Buena integración Y multimedia ¿Eh? El típico Ejemplo que pongo siempre Es Abro la puerta Y me pones la canción De Juanes ¿No? Pues ahora Con los asistentes vocales Pues es bastante fácil Hacer una escena De que cuando yo llegue a casa Me ponga No sé qué O cuando Por la mañana Me ponga la radio favorita ¿Vale? Es bastante fácil de hacer Y hay muy buenas posibilidades De integración multimedia Y hay muy buenas Posibilidades de integración Audio-vídeo Pero Seguramente todos Conozcáis Spotify Bueno pues si tienes Tu cuenta de Spotify Hacer que tu demótica Reproduzca una lista De Spotify A través de tus altavoces O tus asistentes locales Es bastante sencillo ¿Vale? Y luego Tenemos muy bien En colaboración Con los sistemas De aire acondicionado Y de climatización Esto por ejemplo Pues a lo mejor En Asturias En Galicia No es tan tan importante Pero en el sur de España Pues hoy por hoy Como están las cosas Se pelan de calor Desde abril hasta octubre Y gastan mucho En aire acondicionado Entonces tenemos Muchos escenarios Donde lo que los clientes Tienen son Los típicos Splits En la pared ¿Sabéis lo que son Los splits De aire acondicionado? Que los manejan Con un mando a distancia Y quieren meterle Promótica a eso Para no dejarse El aire acondicionado Encendido Cuando se marchan O para encenderlo Antes de llegar Y que la casa Está fresquita Cuando llegue Bueno pues es bastante fácil Poner emisores De infrarrojos Que simulan En el mando a distancia Controlados por ZetaWay Y podemos tener Esta integración Es bastante Sencillo Y bastante interesante Y luego tenemos Buena integración Con cosas de terceros Yo suelo decir Que lo que ocurre Con ZetaWay Es que está Formado de frikis Como yo Y cualquier cosa Más o menos interesante Que sale Lo que queremos hacer Rápidamente Es integrarla Antes eso se ha hablado De las luces Philips sube Que son las de abajo A la izquierda Muy interesantes Pues queremos manejar Las luces Philips sube Que bueno Aunque funcionan Con Zipri Pero tienen un bridge Que es un aporte Cepipe Lo podemos integrar Podemos integrar Arriba a la derecha Hay una estación Meteorológica francesa Que se llama Netatmo Muy popular Mucho diseño Muy interesante Pues lo quiero integrar Abajo a la derecha Hay un termostato De Netatmo O arriba a la izquierda Hay un termostato Que se llama Nest Que lo compró Lo compró Google Pues también Yo quiero tener ese termostato Porque es muy bonito Tiene una rueda que gira Pero lo quiero integrar Con mi debo Bueno pues Todos estos controladores Y todos estos sistemas Como os decía antes Cuando han nacido A partir del año 2011 2012 Siempre Y tan basados En un controlador Es muy fácil Conseguir la integración ¿Vale? Tú dentro del controlador Pues Puedes conseguir De una manera muy sencilla La integración ¿Eh? Por ejemplo Esto es un pantallazo Del controlador Edomus Si yo me compro El videoportero Dolber Que es un videoportero Muy interesante Que se vende en el mercado Un videoportero IP A través del cual Yo puedo ver Al repartidor de Amazon Cuando me llama Hablar con él Abrirle la puerta Pero yo solo quiero integrar Con mi domótica Bueno pues En general Lo que os puedo decir Es que todas estas integraciones Consisten en que Tú vas a la tienda Te compras Te compras El termostatones El videoportero Dolber La estación meteorológica Metatmo Las luces Philips Hue Y lo que sea Tú te lo compras Y lo instalas En general Estas empresas O grandes multinacionales Están muy bien trabajados Y cualquier usuario Se lo puede instalar Y finalmente Lo que tiene Es una aplicación La de los Philips Hue O una aplicación La del videoportero Dolber Y lo puede manejar Desde su móvil Con su login Y su password ¿Cómo hace Con la integración Con la domótica? Es muy sencillo Te vienes a esta pantalla Le dices ¡Pla! Tengo un videoportero Dolber El sistema ya sabe Todo lo que tiene que hacer Te pregunta tu nombre de usuario Te pregunta tu contraseña Y listo Queda perfectamente Integrado ¿Vale? Entonces Bueno pues es muy interesante Yo por ejemplo En mi casa Tengo el videoportero este Y yo con eso consigo Que cuando tocan a la puerta Desde fuera Además de que la aplicación Nativa del Dolber Me avisa Por dentro de la casa El Google Home Te dice En todas las habitaciones Donde está Llamar a la puerta En otro sitio consigo Que suene una sireta En otro sitio Haciendo una lucecita Entonces Puede hacer lo que quiera Y puedo conseguir Esa integración Y de nuevo Otro de los éxitos Del Z-Wave Es que Ni las soluciones Compietarias Como un G Ni un Loxone Ni sistemas Como KNX Pueden presumir De tener este nivel De integración No sé lo que os habrán Enseñado de KNX Pero no sé Si os han enseñado A manejar el KNX Con el Google Home O si os han enseñado Cómo se puede integrar De un termostato De Nes Con el KNX Son cosas que se pueden hacer Pero es bastante caro Y bastante complejo Sin embargo aquí Como hay una comunidad Unión de desarrolladores Al rededor Es solo decir Que cuando sale algo interesante Alguien consigue integrarlo Bueno pues este es otro De los éxitos Del Z-Wave Por ejemplo este es otro Pantallor De otro controlador Aquí veis Que puedo integrar Las Philips V Aquí veis Que puedo integrar Cosas de Nusia Aquí veis Que puedo integrar X100 Aquí veis Que puedo integrar Un sistema de audio Multirum Que se llama Soros Puedo integrar El termostato Nes Etcétera Luego lo vamos a ver Un poquito Bueno y finalmente Pues tenemos Buena integración Con terceros Desde Bueno yo digo Que a la peña Le encanta medirse ¿Eh? ¿Cuántos de vosotros Lleva un Weable de estos Que te mide los pasos Y te mide la actividad Y te mide el sueño A ver levantad la mano ¿Cuántos lo llevan? Levantad la mano sin miedo ¿Vale? A la peña Le encanta medirse Bueno Se puede integrar Los weables Se puede integrar La robótica de servicio ¿Cuántos de vosotros No tenéis en casa Un robot de estos Que barren Tipo rumba ¿Tenéis? ¿Sabéis de lo que hablo? Se puede integrar Para hacer que cuando yo Me vaya de casa Y ponga la alarma El robot sepa Que no hay nadie Y se ponga a barrer Se puede hacer la integración Y por supuesto Se puede hacer la integración Con los asistentes Ocaras ¿Vale? El otro día He escuchado un anuncio Por ahí Que uno explicaba Deja de decirle tonterías A tu asistente vocal Y pon domótica ¿Por qué? Porque si no tienes domótica ¿Qué cosas puedes hacer Con el asistente vocal? Puedes pedirle la hora Puedes preguntarle el tiempo Puedes pedirle las noticias Puedes pedirle que te ponga música Que te ponga la radio Puedes pedirle una cuenta atrás Cuando estás cocinando Pero realmente Lo interesante Es pues Tengo clientes Que realmente tienen esas rutinas Que llegan Y dicen Tal tal Buenos días Y pues se colocan las personas En su sitio Las luces Le dicen las noticias Hace una rutina muy interesante Entonces bueno Para nosotros Pienso que Por lo que cuestan Los asistentes locales Realmente está siendo Un poco una revolución O una gran promoción De lo que son Los sistemas domóticos ¿Vale? Dito todo esto Os puedo contar La anécdota Que dice que El año pasado La tasa de devolución De Google Home Y de Alexa En Estados Unidos Fue altísima Por encima del 50% ¿No? Porque visto los anuncios Muchos americanos Lo compraban Ponían el controlador Y le decían Alexa Baja las persianas Y las persianas No se bajan Creo que entendéis Entendéis por qué Bueno Entonces ¿Qué cosas pueden hacer Con el chat Pues cubrir perfectamente Los cuatro pilares De la domótica La seguridad Por supuesto La eficiencia energética Los demás comunicaciones Y el robo ¿Vale? Bueno Pues entramos ya un poco Después de este preáculo En ver un poco Cómo funciona el Getaway Y un poco Hacerlo más práctico No sé si por qué sería posible Que me trajeréis Un vasito de agua O si te haya dado Por favor Porque os está quedando La boca seca No sé si voy a llegar A ver Bueno Os cuento un poco La historia del Getaway Sin entrar en muchos detalles El Getaway Lo inventan dos ingenieros En Ligamarca Una empresa se llamaba Censis Que finalmente Bueno Pasa por varias avatares Pero bueno La explosión fue en el año 2008 Cuando fue adquirida Por Sigma Designs Y lo que ha pasado luego En el 2018 Perdón En el 2017 Que fue adquirida Por Adquirida por Silicon Labs Para que os hagáis una idea Silicon Labs Es la empresa más grande del mundo Fabricante de chipsets Fábrica chips Bluetooth Fábrica chips Thilby Y fabrica chips Z-Away Cuando el Z-Away Fue adquirido por Silicon Labs Muchos predijeron La muerte del Z-Away Otros pensaban Que por fin El Z-Away Estaba en buenas manos No sabemos Lo que va a pasar Bueno No os quiero aburrir Con estas transparencias Voy a pasarla un poco Para adelante Pero esta sí que es Muy muy importante A ver Lo he repetido Varias veces Uno de los atractivos Del Z-Away Es que funciona ¿En qué frecuencia? ¿Cómo? Funciona en 868 868 Bueno Si habéis estudiado Si habéis estudiado un poquito De telecomunicaciones Y de espectro radioeléctrico Y habéis escuchado Sobre el dividendo digital Esto del 868 Es una frecuencia Que entra dentro De lo que antes era para la televisión Una frecuencia Que entra dentro del espectro Que ahora está asignado A las operadoras Pero bueno Es una frecuencia Que está protegida Especialmente para la domótica ¿Vale? Aquí abajo pone Que el CEPT Que es la Conferencia Europea De Administraciones De Correos Y Telecomunicaciones 49 países en Europa Repito 49 países en Europa Además está metido En Marruecos Y algunos más Tienen asignada Que la frecuencia De los 868 MHz Está protegida ¿Vale? Está protegida Entonces esto es algo Que no se puede cambiar Así como así Ni se puede cambiar Mañana De hecho En la generación De dispositivos ZetaWay Que se llama ZetaWay Plus En la generación De dispositivos ZetaWay Que se llama ZetaWay Plus Ya metieron En el módulo Metieron un filtro a paso banda Que protege especialmente Los 868 Para que si hay ruido alrededor No le afecte ¿Vale? Bueno Pues esto No es igual En todos los países ¿No? La frecuencia protegida En Estados Unidos Son 921 MHz La frecuencia protegida En Brasil Son 904 Cada país decide La suya ¿Vale? Y hay muchas Pero básicamente Los fabricantes No se vuelven locos Y no fabrican Todas las frecuencias Ni tienen todas Las referencias Básicamente El mundo Lo divide En tres mercados ¿Vale? El primer mercado Es Europa El 868 El segundo mercado Es Estados Unidos Y alrededores La mayoría de los países De Latinoamérica Funcionan también En la frecuencia americana En los 921 Y el tercer grupo Sería Brasil Australien y Nueva Zelanda Que funcionan en 904 ¿Vale? Tenéis que saber Que la frecuencia No es la misma Entonces ¿Qué ocurre con esto? Bueno Pues lo que ocurre No se ocurre con frecuencia Un cliente me llama Y dice Oye que he venido Un viaje a Nueva York Y me compro una cerradura CertaWeb Y la he metido Y no me funciona ¿Por qué no funciona? Pues no decís Que el CertaWeb Que era todo compatible ¿Por qué no funciona? Porque está emitiendo En otra frecuencia Está hablando En otro canal ¿Vale? Entonces Esto es una cosa Con la que hay que tener Un poquito de cuidado No todos los países Utilizan las mismas frecuencias Pero bueno En general Si hacéis negocios internacionales Nosotros hemos hecho Algunos proyectos en Colombia Hemos hecho algunos proyectos En Argentina y en Chile Hay que tener un poco De cuidado con las frecuencias Pero bueno Si vais a trabajar Aquí en Europa Pues este problema No lo vais a tener ¿Vale? Bueno Como he dicho Esto monta una remellera Muchas gracias por el agua Señor Esto monta una remellera Donde los nudos Se ayudan unos a otros ¿Vale? Bien Si yo miro por ejemplo El controlador que tengo aquí Puedo ver la matriz radio ¿Vale? Aquí veis Veis la matriz radio Donde tengo El controlador Que tiene el nodo número 1 Y los diferentes nodos Y aquí me dice Como se comunican entre ellos Aquí como es una red muy pequeña Digamos que El controlador Tiene una visión directa Con todos los nodos ¿Lo veis? El 1 Se ve en directo Esos cuadrados azules Se ve en directo Con el 8 Con el 9 Con el 10 Con el 11 Con el 12 Lo veis ahí Cuando tenemos una red más grande No ocurre así Tenemos que ver un poco Los caminos Si por ejemplo Vamos a cambiar de controlador Olvidé a ser el controlador de mi casa Bueno esto puede ser un poco invasivo Esta es mi casa Veis aquí la entrada Está ahí el carro Ahora mismo Esto es tiempo real Vamos a ver la matriz de mi casa Como veis tengo unos poquitos dispositivos Parece que me dedico a esto Esta es una matriz Muchísima más compleja Aquí tengo Tengo por ejemplo Este módulo Que se llama Temperatura puerta del cenador O sea es un cenador Que tengo un poco alejado Y su ruta Va por aquí El círculo verde Con el número Significa cuál es la última ruta Pues la ruta va A través del nodo número 25 El nodo número 25 Es una bombilla Que hay por allí En la oficina ¿Vale? Entonces bueno Pues esto es lo que significa O la traducción Del tema de la red mayada Cuando lo pinto así Bueno pues si Vemos las tripas del controlador Es lo que os acabo de enseñar Bueno entonces ¿Qué os puedo contar? En general Lo que pretende La ZWiF Alliance Lo que pretenden los fabricantes Es que el tema de la red mayada Sea transparente Tú Añade los dispositivos Los tiras por tu casa Y que la red se apañe Ella sola Que sea transparente Para el usuario A mí eso no me convence mucho Yo como instalador Y como profesional Prefiero Que el controlador Me muestre la red mayada Y si algún nodo Tiene problemas Puede yo ver el camino Y pueda ver Por donde le puedo ayudar A mejorar el camino Pero bueno Tengo que decir Que está muy bien Que en las nuevas generaciones Cada vez los nodos Son más potentes Cada vez tienen más alcance Y cada vez Me tengo que preocupar Menos de mejorar Y de arreglar la red mayada En las instalaciones ¿Vale? Bueno Sobre controladores Pues ya os he dicho Aquí tenemos uno Este Es un controlador De marca De marca E.E.Domus E.E.Domus Repito Es escrito con doble E Es un controlador Que Es de una empresa francesa Y nos gusta mucho Porque es un controlador Que es muy compatible Con todo el ecosistema De productos Que presenta muy buenas Integraciones Y que es muy muy sólido Y funciona muy bien El servicio en la nube Y bueno Pues ya veis Que Que Pues puedo cambiar De uno a otro E.E.Domus Pero bueno No quita que hay un universo De controladores Bastante interesante Y podéis Y podéis utilizar El que más os guste Bueno En cuanto a sensores Pues tenemos una gama Bastante interesante De sensores De detectores de movimiento De detectores de apertura Pues una de las estrellas De esta fiesta Es este de aquí Este es un detector De movimiento A pilas A ver si Le doy un papelito Y dice algo Vale Le llamamos el ojo del alcohol Lo veis Tiene Tiene un soporte Que es como el de Una pelota de tenis ¿Eh? Detector de movimiento Detector de temperatura Y detector de luminosidad Vale Y es bueno Bastante bonito De los detectores Te lo iba a lanzar ¿Eh? Habitual Te lo iba a lanzar Te lo iba a lanzar Cuidado Vale De detectores de apertura Bueno pues tenemos Tenemos por ejemplo este Un detector de apertura Un inciso Un inciso Mirad la luz que tiene Un inciso Le llamo también el rojo de gato Bueno ya se ha puesto así porque permite el sensor de vibración Como mide la temperatura Tiene un parámetro que nos permite que la luz El color de la luz dependa de la temperatura de la estancia El ojo cuando tú pasas se entiende Se entiende más azul si hace frío y más rojo si hace calor ¿Vale? De hecho tuve un cliente italiano que me llamó Y me dijo mi sensor se ha roto Porque yo antes pasaba por delante Y se ponía verde Y ahora paso por delante y se pone rojo Tiene algún problema Y me dijo ¿Dónde vive? En el sur de Italia ¿Qué temperatura hace? Y dice hombre 40 grados a la sombra Y me dijo pues es que tiene que funcionar así ¿No? Es curioso Y eso que estáis haciendo de moverlo Nos pasó el caso de un profesor de universidad Que le gustaba probar cosas en casa Y también a la universidad Y se lo echaba en la mochila Y él iba en moto Entonces me decía Miriam es que me dura Dos días o tres días Las pilas Y digo claro Es que al final el dispositivo Va vibrando Y al final la vibración Detecta vibración también Detecta se supone que si hay un terremoto Y entonces se fudía la pila Por eso mismo Bueno mira aquí tengo Aquí tengo un montón de sensores Este es un sensor de humo Se ponía así pegado al techo Boca abajo Y detecta el humo Y pita Y aquí el sensor de inundación Que os enseñaba Este es un sensor de humo Entonces Vamos a ver si esto es que ya Volvemos a cambiarnos Al controlador este Que tengo de demo Para aquí hoy Esto también es un sensor de inundación A batería Se supone que la batería Le dura diez años Y luego hay que tirar Pero no voy a pasar Es un sensor de inundación Tal cual De unos Una empresa Esa dice que empresa es ¿De qué parece es? Ah, sueca Bueno mirad Por ejemplo Lo veis ahí arriba A la derecha Tengo ese sensor de inundación Pone que está todo bien Vamos a volver a provocar La inundación Ahí hay que robar la inundación Y veis ahí arriba a la derecha Que se ha puesto en modo alarma ¿Lo veis? Pues esto es La inundación ¿Queréis pasarlo para verlo? Me encanta hacer cosas al público Aquí es todo Bueno En cuanto a actuadores Bueno pues tenemos toda una gama de actuadores De módulos ocultos Para actuar sobre cosas Para abrir persianas Para abrir cortinas Para abrir persianas de velux O para encender luces O para poner el río en marcha A ver Una de las estrellas de esta fiesta Son los sobre enchufes ¿Por qué? ¿Por qué nos gustan los sobre enchufes? Porque tú puedes esto Ir a un enchufe cualquiera Lo enchufas Y sobre ello enchufas el radiador Enchufas la cafetera Enchufas lo que quieras Y tienes un control local Con el botoncillo Y tienes un control domólico Entonces bueno Pues es bastante interesante El utilizar los sobre enchufes Este particular es Bonográficamente feo Pero los tenemos muy bonitos Y con mucho diseño Pero que sepáis Que tenemos una gama completa De... ¿Esto es el enchufe? Nos abre de los enchufes Vale Ahora lo vamos a probar Tienes que buscar un enchufe por ahí Bueno En cuanto a interfaces Tenemos cosas súper chulas Vale ¿Quién me dice El diseñador de esto En que se inspiró? ¿Quién me lo dice? ¿Alguna pista? Parece que son los botones de la Play ¿No? ¿Sí? Bueno Esto es un mando de distancia Con seis botones Donde yo puedo hacer Doble clic Triple clic Simple clic Y que se encadene una escena O puedo poner esto Que va a pilas Aunque es recargable Por USB Que es un controlador de pared Entonces yo lo puedo poner en la pared Y enciendo y apago luces ¿Vale? Tenemos todo tipo de controladores ¿Y los pasamos también? Ah Ah Como alguien empieza a hacerse dispositivos En la mochila Va a hacer el agosto O a la pago Bueno A ver ¿Qué os puedo contar De los interfaces? Este es el mando Bueno Pues es muy sencillo Y esto es el teclado Los clientes Es una tecla de pareja Cuatro botones A ver Un poco de silencio por favor Los clientes nos los devuelven ¿Y por qué nos los devuelven? Porque utilizan el desvuelvo Entonces ¿Quién quiere? Un interfaz en la pared O un mando a la distancia Y dispositivos que van a pilas Que se gasta la pila Que además valen una pasta Porque se valen 60, 70 euros Se descargan Cuando yo puedo Utilizarlo todo Desde el móvil ¿Vale? A ver A ver si Pueden ser ¿Qué haces? Además el mando ese Pone que tiene 6 botones Puedes hacer pulsación corta Pulsación larga Pulsación ¿Quién se va a acordar Que cruz pulsación larga Es que enciéndete la luz del garaje? Lo normal es que la gente Se acuerde de 2, 3 funciones En un solo dispositivo Como mucho Entonces luego se monta un postergate Porque le dan a darle al botón Cruz Y dice Nuestra vez que era la cruz Que se encendía la puerta naranja O se apagaba la luz del bando Claro ¿Quién quiere eso? Cuando yo quede O cuando tengo el asistente boca ¿Vale? Entonces Bueno pues No quiero tampoco aburriros demasiado Bueno también es verdad que ha sido un cambio generacional Cuando vamos a una vivienda Y hablamos con el padre o con la madre Dicen quiero mando Y el hijo nos mira O la hija nos dice Mira no A mi no me pongan mando Que yo voy con mi móvil A todos los O sea que Miren pegados a un teléfono móvil Pero ya vimos todo Entonces El resumen Interfaces para el usuario Tenemos de todos los colores Pantallas táctiles Mandos Botoneras La mejor solución Muchas veces hoy por hoy Que es una cosa sencilla Muchos clientes Se compran una tablet Barata La tornillan a la pared De alguna manera Le ponen el cargador Y le ponen la aplicación Y ya con eso Lo manejan Y eso es muy muy barato No sé No sé si habéis tenido la oportunidad De practicar Con alguna pantalla táctica En X O alguna interfaz En X Pero A día de hoy Lo más barato Es poner la aplicación Y poner una Una pantalla Con Android O a jueza Bueno Aquí tenéis más ejemplos De interfaces Realmente Están currados Tienen muchísimo diseño Y son muy bonitos Este por ejemplo Lo sacas de la pared Con un imán Tienes tus botones Este de aquí Circular Lo giras así Con el dedo Y regulas Pero Nada Nada como sacar El móvil de Dulce Bueno En cuanto a Metering Metering Significa medidas de consumo O sea De cuánto consumen Las cosas Bueno Pues en general Tengo que decir Que casi todos los aparatos Que he puesto aquí Que entienden una persiana Miren el consumo Del dispositivo Que controla Así que bueno Para Metering Tenemos bastantes cosas Y si no Tenemos aparatos Con piezas apanométricas Que podemos poner En el cuadro eléctrico Y miren perfectamente El consumo En cuanto a termostatos Pues os podéis imaginar Tenemos una gama completa De termostatos Termostatos de pared Pues es lo mismo Que vosotros tenéis En vuestras casas Un termostato Donde yo regulo La temperatura Pero simplemente Lo puedo regular Además desde el móvil Desde cualquier sitio Del mundo Y lo que ha sido Un poco revolucionario También es que tenemos Termostatos Cabezales termostáticos Para poner en cada radiador ¿Vale? Algunos de vosotros Si en una casa Tú tienes una vivienda Donde una habitación No la utilizas Vas y cierras el radiador O algunas casas Tienen unos radiadores Donde puedes tú regularlos Con una redicita De uno al cinco ¿Vale? Pues estos Son unos cabezales Que tienen un émbolo Que abre y cierra Y deja pasar el agua caliente O no Y bueno Pues esto también Lo veremos bastante Para la calefacción Porque muchos clientes Dicen Es que tengo la casa desbalanceada Si queremos tener calor En las habitaciones Tenemos que asfixiarnos De calor en el salón Y sin embargo Con esto Puedes balancear Entre diferentes partes De la casa Entre diferentes radiadores Bueno Y en cuanto a seguridad ¿Se puede hacer una alarma Con un sistema de estos? Pues por supuesto Que se puede hacer una alarma Que yo puedo armar Desarmar Que si detecta movimiento O detecta la apertura de puerta Me avise Hay sirenas Etcétera Etcétera Y una de las revoluciones Han sido Las cerraduras conectadas ¿Vale? Se habla ya De que en Estados Unidos Hay más de cinco millones De viviendas Con cerraduras conectadas Cuando la gente quiere abrir Al ya Amazon Para que le dejen El parquete Hay muchísimo Tema de apartamentos turísticos Seguramente Habéis oído hablar De Airbnb Donde tú puedes alquilar Por días Por horas Por semana Los apartamentos Y lo que no quiere la gente Es ir a llevar las llaves Lo que no quiere la gente Es tener que desplazarse Y ver físicamente Al inquilino De tu apartamento turístico Entonces lo que se quiere Es Yo te doy un código O te abro en remoto Y ya coges las llaves ¿Vale? Entonces Está todo el universo De las cerraduras conectadas Aquí he traído una Que es de una empresa danesa Que se llama TanaLock ¿Vale? Bueno, aquí veis Aquí veis la cerradura ¿Vale? Esto es una puerta O una simulación de puerta De la memoria corriente Aquí tendría la parte exterior La cerradura conectada Siempre se puede manejar Con la llave Y interiormente Pues tiene un cierto mecanismo Que la abre y la cierra ¿Vale? Entonces, bueno Pues esta la tengo Vincular al controlador Y en teoría Y en teoría Si todo funciona Vendría que ver ahí a cerrar Está abierta, ¿no? ¿Miria? ¿Está abierta? ¿Vale? Ahí se empieza Se empieza a cerrar ¿Vale? Entonces La puedo La puedo manejar Desde cualquier sitio Del mundo Bueno, esta en particular Es el modelo 2 Es un poquito lenta Y además es el modelo Ya está un poco viejo Este demo Y la tengo a la velocidad mínima Porque si no se engancha Por eso tarda un poco El modelo 3 hace Y en dos segundos Está abierta, ¿vale? Y otros modelos Que ponemos También Entonces me preguntaréis ¿Con qué miedo? Entonces me estás diciendo Que desde cualquier sitio Del mundo Puedes abrir la puerta De mi casa Sí, estoy diciendo eso ¿Vale? Pero es el mismo miedo Que cuando la gente Empieza a utilizar Las tarjetas de crédito Que tú se la das Al camarero Con total alegría La pierdes de vista Y vuelve con la cuenta ¿Eh? ¿Qué miedo? ¿Me van a robar? No, no te roban ¿Vale? Les tiene seguridad Tienen toda la seguridad Esto tiene Una capa de protocolo especial Del ZWeb Que es ZWeb seguro Va cifrado ¿Vale? Y pues tiene Todas las garantías A ver ¿Qué cosas os puedo decir De las cerraduras conectadas? Bueno, pues la experiencia De todos estos años Es que hay Dos tipos de cerraduras Están Las empresas de domótica Que se han metido A hacer cerraduras Y las empresas de cerraduras Que se han metido A hacer domótica ¿Vale? Empresas de domótica Que se han metido A hacer cerraduras Danalog ¿Vale? Este es una empresa Entonces estas cerraduras Como esta En general Tienen muy buena Interacción domótica Muy buena gestión De usuarios Y de códigos Pero como cerradura No son gran cosa ¿Eh? Son un plástico En general Da un poco de miedo Ponerlas en una puerta Principal de una vivienda Sirven bien Para espacios De oficinas Despachos Aulas Centros Semiprivados Para todo eso Sirven muy bien Incluso para hoteles Puede servir En el otro lado Estarían las empresas De cerraduras De toda la vida Que se han metido A domótica Asa Abloy Tesa Salto Etcétera Etcétera Con esas empresas Han conseguido hacer Cerraduras conectadas Esas cerraduras Son muy sólidas Y las ponemos en las puertas Sin ningún miedo Pero la integración domótica Nos cuesta más La gestión de usuarios La gestión del código Nos cuesta poco más Entonces el punto de equilibrio Todavía es difícil ¿Vale? Pero sí que os tengo que decir Que hay tres o cuatro La la long versión Tres La cerradura La cerradura Enter De esa La cerradura Jail Es otra gran marca Que nosotros las vendemos Y las instalamos en puertas Y fenomenal Hemos tenido Un proyecto este año Donde vamos por más de cientos De apartamentos turísticos Que están instalados Con cerradura conectada Con get with the table ¿Vale? Y funcionando bien Y muy contento todo Así que Se puede Bueno Ahí la voy a abrir Veo poco fríos Parece que he visto Todos los días Una cerradura que se abre A distancia Y una Belux Que se abre Y una persiana Y una cortina Esto no No estoy consiguiendo Que os motive Nosotros tenemos La cerradura De la oficina Y se abre Con el Google Home Mola más Y dices Ok Google Abre la puerta Y te dice No se puede ver Porque no te ha volado Y Abrete Esa O algo así Como lo puedes configurar Y puedes poner tú La frase que quieras Pues eso Es como Vale Bueno Bueno Estas son cosas Que hemos aprendido después Vamos a ver A ver Un poco de atención Mirad Esta cerradura En particular Tiene La manilla por fuera ¿Vale? Pero ¿Qué es lo que ocurre Si no tengo la manilla por fuera? ¿O qué es lo que ocurre? Por ejemplo Te voy a un cliente En silla de ruedas Entonces La puerta se abría Pero si no Liberas el vestillo Tú no puedes abrir la puerta ¿Me entendéis? Entonces En las de primera generación Esto no estaba resuelto En esta sí está resuelto De que cuando tú la abres Tira del vestillo Cinco segundos Y luego lo libera Entonces En esos cinco segundos Si empujas la puerta La puerta se abre Si no tienes manilla por fuera O si quieres que solo sea empujándola Entonces Esto se puede programar En la cerradura Y aquí es lo que ha hecho Ha abierto Ha tirado del vestillo Cinco segundos Y luego ha liberado el vestillo ¿Vale? Esto se puede programar En las de primera generación No teníamos eso A partir de la segunda generación Ya teníamos el vestillo Porque muchísimas casas No tienen la manilla por dos ¿En la mayoría de las casas? Bueno Pues ahora Lo que quería explicaros un poco Bueno Visto un poco todo el ecosistema Y visto un poco Los pros y los contras De cada uno de ellos Y visto un poco Como funciona así De andar por casa Me gustaría entrar un poquito En detalle técnico De cómo funciona todo esto Por capas Y bueno Pues que hagamos En alguna pequeña configuración Bueno Para explicar el protocolo Yo lo divido en tres capas solamente Capa física Capa de red Y capa de aplicación Bueno En capa física Bueno Ya lo he dicho antes Este es un protocolo Que funciona vía radio Que funciona por ondas electromagnéticas A 868 megahertz Los saltos en el interior Dependen de los materiales Y de muchas cosas Pero de energía Tenemos unos 30 metros En campo abierto Unos 100 metros Y se permiten hasta 4 saltos Entonces ¿Qué cosa os quiero decir? Muchísimos clientes Confunden esto con la wifi Espero que vosotros Como profesionales No lo confundáis Tengo muchísimos clientes Que me dicen Oye pero en este rincón de la casa Tengo buena wifi ¿Por qué no va el Z-Wave? Es que son cosas totalmente diferentes La wifi Es la wifi La red inalámbrica En 2,4 gigahercios El Z-Wave Es el Z-Wave En 868 ¿Vale? Un poquito de teoría de ondas Y de expansión electromagnética Evidentemente La penetración de las ondas Z-Wave Depende del material Hay también los porcentajes De atenuación Según los materiales El cristal El hormigón En fin Cada material Puede atenuar Más o menos Y además La atenuación Depende de la incidencia De la onda No es lo mismo Que la onda incida En perpendicular A que incida en ángulo Si incide en ángulo De 45 grados Es casi como si atravesara Dos muros ¿Vale? Entonces hay que ser un poco listos E intentar Que la comunicación Sea siempre en perpendicular ¿Eh? Por ejemplo Si yo pongo ahí Dos dispositivos Que tienen que hablarse entre sí Evidentemente No es lo mismo Que tienen que atravesar las paredes A que tengan que atravesar Todo el forjado De manera longitudinal Pues la onda Queda mucho más atenuada Luego Bueno Pues sabéis Que los metales Nos provocan Lo que se llama Una jauda de Faraday En general Los metales Las ondas electromagnéticas No atarvesan bien Los metales Entonces Si tenéis Un cuadro metálico Como puedo tener pintado ahí Pues lo que habría que hacer Es poner un nodo Que repita La señal Bueno Y luego Las ondas de radio Pueden llegar a ser Caprichosas Nos ha pasado muchas veces Que estás hablando por el móvil Y te mueves un poquito Y se oye mejor ¿Por qué? Bueno Las ondas rebotan Y en los rebotes Como tengo ahí En la parte de arriba El rebote puede ir a favor Porque el rebote puede ir pico con pico Y suma Pero el rebote puede ir a la contra El rebote de la onda Me puede jugar a la contra Y entonces en la parte de abajo Veis que el rebote de la onda Valle con valle Me puede restar Entonces a veces pasa Que si yo tengo un nodo Que no funciona bien Incluso poniéndolo un poquito más lejos Del controlador Funciona mejor ¿Por qué? Por el rebote Esto no es cable Esto es radio Y es una de las cosas que ocurren Bueno A nivel de capa de red ¿Cómo funciona realmente esto? Bueno Pues lo primero que tenemos que hacer es Nos compramos el controlador Lo conectamos a internet Y nos damos de alta Creamos una cuenta Y nos lo asignamos Con el número de serie Bueno Cada fabricante lo hace de una manera Pero en general es así Te das de alta No tiene password Con el número de serie Y luego tienes que empezar A añadir dispositivos ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente Lo que hace el controlador Es que él tiene Lo que se llama Un número de vivienda Un home ID ¿Por qué tiene que tener Un número de vivienda? Porque yo cuando entiendo las luces Quiero encenderlas de mi casa Y no las del vecino Entonces el controlador Se dirige a los dispositivos Que tienen el mismo número de vivienda El mismo home ID Es un número largo Que hace que las redes No se mezclen entre ellas Y luego el controlador Tiene un número Tiene un número de nodo Un número Que suele ser el 1 El número 1 Suele ser el nodo De controlador ZOI Y cuando vamos incluyendo dispositivos Lo que hace es que va asignando números El 2 al 232 Entonces si yo voy asignando números Voy añadiendo el 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 Así hasta el final Si yo borro un nodo O lo elimino Si yo borro el nodo número 3 El siguiente nodo No va a ser el hueco Va a seguir hasta el final Y luego empieza Desde el principio ¿Vale? Así es como Se va creando La red ZOI ¿De acuerdo? Entonces Bueno, pues aquí Aquí lo veis un poco El home ID Es un número de 32 bits Que no tiene mayor interés Simplemente saber Que es único Para no mezclar las viviendas El node ID El número de nodo Tiene un valor entre el 0 Y el 232 Cuando un nodo Tiene el número 0 Significa que está virgen O que está de fábrica O que no está asignado A ninguna red Cuando un nodo Tiene el número 1 Significa que es el controlador principal Y cuando un nodo Tiene números del 2 al 232 Pues son los números así ¿Vale? Si por ejemplo Miramos en el controlador Que yo tengo aquí Aquí tenéis la lista De todos los aparatitos Que yo tengo metidos ¿Veis? Pues tengo el detector de apertura Tengo la cerradura Tengo la cortina Tengo el sensor de agua Tengo el dimmer Tengo el ojo del halcón Que anda por ahí Y tengo la persiana Pues aquí Si yo le doy A este botón Y le digo Nodo Zeta Wave Aquí veo El número de nodo Que tiene cada dispositivo El 10 El 11 El 12 El 13 El 14 ¿Lo veis? El 19 Aquí pone El 19 es la cerradura Y pone SD Porque está securizado O cifrado El 7 El 8 El 9 Aquí vemos El número de nodo Bueno ¿Qué es lo que me parece? No se sabe muy bien Pero este controlador Por ejemplo Aquí me dice E267610F Pues ese es el número De El número de home ID De este controlador Bueno Y luego ¿Qué hace? Pues el Z8 Como he venido repitiendo Monta una red mallada Si yo tengo Un nodo Que quiere hablar Con esa bombilla Para encenderla Y no tiene posibilidad De tener un camino directo Pues voy a utilizar La red mallada No quiero aburriros mucho Con los detalles De cómo se hace Pero básicamente Técnicamente Lo que utilizamos Es una cosa Que se llama El frutado de origen ¿Qué significa? Que lo que hace el controlador Es que le pregunta A todos los nodos Que vecinos tiene alrededor Y con eso Monta la red mallada Y sabe cuáles son las rutas ¿Vale? Aquí veis Lo de los cuatro sartos No voy a entrar en detalle ¿Vale? Conta las rutas Y pinta La matriz de tráfico ¿Dónde sale Cada nodo Con quien tiene Contacto directo? Entonces Os hago una pregunta ¿Qué ocurre Si un nodo muere O lo cambiamos de sitio? Esto es algo Muy muy habitual ¿Eh? Yo tengo Un cliente Yo tengo un cliente Que tiene A lo mejor Este enchufe En la tercera planta Y este nodo muere ¿Qué es lo que ocurre? Pues entonces El servicio De la bajocubierta Podría perderlo Porque ya este No actuaría como repetidor ¿Lo entendéis? Sería conveniente Tener dos repetidores Utilizará el otro camino Otra cosa que nos puede ocurrir Que me preguntan mucho Por ejemplo Puedo tener este enchufe En la guardilla Y cojo Y me lo llevo Al lado del controlador Y lo enchufo Inmediatamente No funciona Y muchos clientes Nos dicen ¿Cómo puede ser Que el enchufe Que estaba en la guardilla Y funcionaba perfectamente Cuando lo hago Por el salón No funciona? Pues porque el controlador Tiene sus tablas de rutas Y está mandando el telegrama Hacia la guardilla Hasta que no se actualizan Las tablas de rutas Pues no funciona ¿Vale? Y me preguntaréis ¿Cuánto tarda en actualizarse Las tablas de rutas? Aproximadamente Entre 5 a 20 minutos Salvo que yo lo fuerce Yo puedo ir al controlador Tiene un botón Que se llama Curar la red En inglés Network health Curar la red Las fuerzas Y entonces el controlador Vuelve a hacer El procedimiento De preguntarle a todos Los nodos Por sus vecinos Y actualizar Actualizar la posición O la situación Del nodo Que hemos cambiado De sitio ¿Vale? Bueno Y finalmente A nivel de cárter de aplicación No os quiero aburrir mucho Pero básicamente Lo vamos a ver ahora Cuando yo incluyo Un dispositivo Al controlador Le hace una cosa Que se llama La entrevista Le preguntaba ¿Tú quién eres? ¿Y qué sabes hacer? Pues mira Yo soy de la marca Tal y soy un enchufe Entonces Traducido eso Lo que le dice El dispositivo Al controlador Es las clases de comando Que soporta Las clases de comando Todos los fabricantes Las publican Le digo Mira Yo soy un enchufe Y permito Encender Apagar Y mido consumo Otro dispositivo Decir Pues yo soy un termostato Y permito Decirte la temperatura Decirte la temperatura Y consignas Encender y apagar Otro dispositivo Te puede decir Pues mira Yo soy un dimmer Y permito Encender Apagar Regular Y medir el consumo Etc Pues eso es lo que hacemos En la capa de aplicación No os quiero aburrir Pero bueno Que sepáis Que hay una serie De clases de comandos Que están jerarquizadas Y que son las que dan La capacidad De cada dispositivo Bueno Entonces si queréis Lo que podemos hacer Es un poco de práctica Vamos a intentar Incluir un dispositivo En el controlador ¿De acuerdo? Entonces lo que necesito Es un enchufe Y un voluntario A ver Un voluntario Un voluntario Por favor Un voluntario 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 Está tocado Vale ¿Puedes buscarme enchufe En algún sitio? Vale Por ejemplo Ahí A ver Enchufe Enchufe A ver ¿Qué es lo que hace? No sé si lo veis ¿Lo veis todos Que está parpadeando La lucecita azul? Sí Lo vemos todos ¿Lo veis o no lo veis? Bueno El parpadeo De la luz azul Significa Que el enchufe No pertenece A ninguna red Bueno Entonces ¿Cómo es el procedimiento De inclusión? Pues tengo que venir Aquí en mi controlador automótico Inicio Concentración Añadir O eliminar un periférico Incluir un periférico El controlador Para ayudarme Me dice Puede incluir su periférico Entonces ahora veis Que está ahí como Como haciendo la ruedecita Y bueno Pues Has tenido mucha suerte Porque Este periférico Era nuevo Y se ha autoincluido El solo ¿Vale? Como lo acaba de enchufar El periférico estaba ahí En busca de algún controlador Que quisiera Aceptarle Vamos a decirle Adoptarle como hijo Y aquí lo ha aceptado ¿Veis que la ruedecita Dejado de parma de A? ¿Vale? Entonces ahora Tengo que darle un nombre ¿Cómo es tu nombre? Lo voy a llamar Enchufe de Sergio ¿Vale? ¿Te parece bien? Y Lo vamos a poner En una habitación Vamos a añadir una habitación Y lo voy a llamar La habitación de Sergio Bueno No te ofentes Si te pongo un icono Así bonito ¿No? ¿Seguro? A ver La habitación de Sergio Va a tener este Ahora ¿Vale? Le doy a guardar Entonces Lo pongo a la habitación de Sergio Y le doy a guardar Bueno Entonces ¿Qué ha pasado ahora? Pues mirad Tengo una habitación nueva Muy bonita Que se llama Habitación de Sergio Y aquí tenemos el enchufe Que está apagado Desde hace 33 segundos Yo puedo venir Y decir En curso En curso En curso En curso Y A ver Miramos para allá ¿Se ha encendido? Parece que sí Si le chuparemos una lámpara o algo Se encendería ¿De acuerdo? ¿Eh? Un aplauso para Sergio Por favor Bueno A ver Quiero que os des cuenta De la montaña de cosas que pasan Desde que yo le doy aquí Desde que yo le doy aquí A off Hasta que realmente aquí Ocurre Ocurre off O al contrario Desde que yo le doy aquí Con control manual Al on Ahí Desde que le doy al on Hasta que El sistema Me dice que se ha dado cuenta De que el enchufe está atendido ¿Veis que se ha puesto solo en on? ¿Vale? Pasan un montón de cosas Vamos a ver Desde el principio Primero Yo estoy conectado a una página web Que se llama Secure.edodus.com Esto es un servidor Que llega en algún sitio del mundo Como la empresa es francesa En la serie está en París Vamos a pensar que el servidor Está en París ¿Vale? Entonces mi ordenador Le da una orden Al servidor que está en París El servidor que está en París Le da una orden Al controlador Que está En Santiago de Compostela ¿Vale? El controlador Que está en Santiago de Compostela Manda un telegrama Por el aire Al enchufe de Sergio Y el enchufe se enciende ¿Lo veis? A la inversa Si yo vengo Y hago el control local Y toco el botón El enchufe se apaga El enchufe manda un telegrama Z-Wave Al controlador nomótico Que está aquí El controlador nomótico Que está aquí Le manda un telegrama Al servidor que está en París Y el servidor que está en París Le dice a mi ordenador Y a mi móvil Que el enchufe se apaga ¿Veis la cantidad de cosas que pasan? Por eso tarda un poquito ¿Vale? Otra cosa interesante Que podemos hacer Espera, espera Otra cosa que creo que es que Habéis visto que Sergio Ha cogido físicamente el enchufe Y lo ha conectado Porque muchas veces nos dicen Oye, ¿y qué pasa? Si montamos un sistema domótico En un lugar En 20 viviendas ¿Se va a conectar mi vecino A mi enchufe? Porque como hablaba antes En los días de Tawai Tu vecino tiene que tener físicamente Su enchufe Para poder vincularlo al controlador Esa seguridad física siempre existe El nivel 0 de la seguridad Es que tú tengas acceso físicamente Al dispositivo ¿Vale? Bueno Bueno, pues ahí habéis visto físicamente El procedimiento de inclusión ¿Vale? Una vez puesto el controlador principal En modo de inclusión El procedimiento de inclusión Depende de cada fabricante Y existe un procedimiento de autoinclusión Como hemos visto En general El procedimiento de inclusión Consiste en enchufar el dispositivo Y pulsar el botón Tres veces En menos de segundo y medio Entonces ¡Cla, clac, clac! Y lo incluyo ¿Vale? Bueno, me preguntaréis ¿Se puede incluir un nodo Extendido? Es decir Yo puedo poner el controlador En el salón Y voy a poner un nodo En el sótano O en la guardia Si se puede Eso se llama Network Wide Inclusion Exclusión extendida Y funciona Mi consejo Es que Cuando instaléis el Z-Wave Como profesionales O como particulares Simplemente Tú coges el controlador Lo das de alta Le vinculas todos los nodos Allí alrededor Y luego lo despigas por la casa Y que la red mayada A su magia Pero si tienes instalado Y tienes que desplegar Remotamente Uno de los nodos No hay ningún problema Se puede hacer Luego Otra cosa que se puede hacer Es la inclusión En modo seguro ¿Vale? Yo aquí Si os habéis fijado antes Cuando hemos incluido El enchufe de Sergio He hecho inicio Configuración Añadir un línea En un periférico Incluir un periférico En modo no seguro Porque el enchufe Bueno considero Que no necesita seguridad Pero yo para incluir La cerradura Lo tuve que hacer En el modo seguro ¿Vale? Para que La comunicación Que la comunicación Z-Wave Sea cifrada Pues también existe La inclusión En modo seguro Bueno El proceso Inverso La inclusión Es la exclusión Así que lo siento Sergio Pero te vas a quedar Sin enchufe En tu habitación ¿Vale? Si aquí vemos Inicio Configuración El enchufe De la habitación De Sergio Tiene el número 20 Tiene el número 20 Vamos a intentar Excluirlo Así que por favor Necesito otro voluntario A ver otro voluntario Voluntario forzoso Bueno pues este es El hermano de Sergio Y se cae mal Y entonces Le va a dejar Sin enchufe Y entonces Vamos a excluir El nodo ¿Vale? Entonces tengo que hacer Inicio Configuración Añadir O eliminar Un periférico Excluir Un periférico Z-Wave Por favor Espegue Puede excluir Su periférico Por favor Pulse el botón De inclusión De su periférico Entonces El hermano de Sergio Va a su habitación Y pulsa el botoncillo Tres veces Tac, tac, tac Hasta que Lo excluye Bueno Gracias Un aplauso Para el voluntario Por favor Bueno entonces ¿Qué tenemos aquí? Aquí dice El enchufe de Sergio Habitación Nodo número 20 Fue eliminado ¿Lo veis? Esa es la forma De excluir Bueno Entonces Es muy 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 Importante Que diferencieis Perfectamente Entre Lo que el controlador Sabe Y lo que el nodo Sabe ¿De acuerdo? Es muy importante Que lo diferencieis Porque Yo puedo Agarrar Un dispositivo Un dispositivo Cualquiera Por ejemplo Imaginar Que este dispositivo Es de mi casa Y digo Pa Te lo regalo Y muchos clientes Me dicen Ya Pero ese Como estaba incluido En tu casa Tengo que ir a tu casa A excluirlo No Siempre Cualquier controlador Si tú lo pones En modo exclusión Y ejecutas El procedimiento De exclusión Pueden ocurrir dos cosas Si conoce el nodo Y dice Era el nodo 20 Y lo he echado Lo he reseteado Si no lo conoce Te va a decir Mira Este nodo Yo no sé de donde venía No sé Por donde se andaba Pero lo he reseteado ¿Vale? Entonces Es lo que él tendría que hacer Con el nodo de mi casa Que yo lo he regalado Pondría este controlador En modo exclusión Tac, tac, tac Cursa el botón Y diría Este nodo no lo conoce Pero lo he reseteado Una vez que lo he reseteado Ya lo podías incluir ¿Entendido esto? Siempre, siempre, siempre Se puede excluir un nodo Siempre, siempre, siempre Que yo tenga acceso físico Al mismo ¿Vale? Otra cosa que yo puedo hacer Es venir directamente Al controlador Y eliminar un nodo ¿Eh? Ahí voy Inicio configuración Elijo el nodo Digo borrar Entonces el controlador Me va a decir Bueno, cuidado Primero Lo voy a borrar a Capón Si lo borro a Capón No rehago las tablas de rutas Segundo Yo no sé el nodo Como ha quedado Se puede Yo lo voy a borrar Pero Dios me ha quedado Como ha quedado Muchas veces me pasan A unos controladores Que la gente borra De la base de datos A Capón Un dispositivo Y lo borran Y el dispositivo Lo desconectan Pero luego Lo voy a conectar Y resulta que hay un dispositivo Que reclama Un home ID Legítimo Y un número Legítimo Viejo pero legítimo Y entonces el controlador Lo vuelve a poner Y entonces los clientes me dicen Es que tengo un póster ¿Qué? Yo lo mato Y él aparece No, no aparece Es que él en su memoria interna O lo excluyo Para que lo borre O él no sabe Que tú lo has borrado En la base de datos directamente ¿Me entendéis? Hay que ejecutar El procedimiento de exclusión Bueno y finalmente Todos los módulos Siempre tienen un procedimiento De reset Suele ser De facto y reset De reinicio A situación de fábrica Suele ser complicado Para que no lo hagas accidentalmente Pero todos lo tienen En general suele ser Apreto el botón Y enchufo con el botón apretado Aguanto unos segundos Y lo suelto Y eso provoca un reset Es como hacer una exclusión ¿Vale? Entonces todos los dispositivos Serían excluidos Una cosa que tú podrías hacer Con el nodo Que yo te he regalado de mi casa También es hacer un reset De fábrica así Sin más ni más ¿Vale? Bueno Para que todo esto funcione En general Lo que solemos hacer Es poner reglas Yo puedo poner una regla Que diga Por ejemplo Que si yo abro En el mueble bar De mi casa Pues que las luces Que tengo dentro De mueble bar Se pongan en color azul ¿Vale? Pues eso es una regla Donde este dispositivo Le dice al controlador Me he abierto la puerta Y este le dice Pues entonces Como tengo una regla Ponte de color azul A veces Nos interesa Que esa asociación Sea directa Que no pase por el controlador Puedo tener una situación En la que diga Si se abre la puerta Que se encienda la luz Bueno pues eso Es lo que llamamos Una asociación ¿Vale? No me voy a detener mucho Porque no tengo tiempo Y porque cada vez Se usa menos Pero bueno Que sepáis Que en Z-Web Tenemos tres conceptos Inclusión Exclusión Y asociación La inclusión Es dotar al dispositivo Del número de vivienda Y número de todo La exclusión Es resetearlo Y la asociación Es lo que se hace Para que los nodos Tengan una conexión directa Y tiene sus Sus casos de uso ¿Vale? No me voy a detener Pero bueno Que sepáis Que existe ¿Vale? Por ejemplo Puedo tener una regla Que me interese Si detecta movimiento Enciende la luz Puedo hacer una regla A través del controlador O puedo hacerlo Por asociación directa Bueno Entonces primer concepto Pongo el controlador en marcha Inclusión Exclusión Y asociación Una vez que he incluido Todos los nodos En general La red se parametriza sola Y casi estoy Pero una cosa que puedo hacer Es parametrizar los nodos ¿Por qué me puede interesar Parametrizar los nodos? Bueno Los nodos traen ciertos parámetros Que se pueden modificar En general Vienen bien Vienen bien Con los parámetros de fábrica Y no hay que cambiarle Los parámetros Pero hay algunos parámetros Que nos interesa cambiar Por ejemplo Si yo pongo una persiana Me puede interesar Subirla y bajarla Con pulsador O me puede interesar Subirla y bajarla Con interruptores Si yo pongo Una Me puede interesar Encenderla y apagarla Con interruptores O me puede interesar Encenderla o apagarla Con pulsadores O si tengo un dimmer Me puede interesar Encenderla y apagarla Con interruptores O me puede interesar Encenderla y apagarla Con pulsadores Por ejemplo En general Lo habitual Es que las luces Lo hagamos con Biestables Clac, clac Pero las persianas Lo solucionamos con pulsadores Tienes un pulsador Con muelle para subir Y un pulsador con muelle para bajar O por ejemplo O por ejemplo Los dimmer Los solemos tener con pulsadores Tienes un pulsador Que dices Pulsación corta Enciende Pulsación corta Apaga Pulsación larga Regula, regula, regula Hasta que lo suele Bueno Pues este comportamiento Se puede cambiar Parametrizando los nodos Parametrizando los dispositivos Es muy muy habitual Que nos llamen los clientes Y nos digan Oye es que yo quiero poner dimmers Pero en mi casa Tengo interruptores Voy a poder Vas a poder Otro cliente me llama Oye yo tengo ya las persianas motorizadas Pero yo tengo interruptor subir Interruptor bajar Voy a poder utilizar el módulo de persianas Lo vas a poder hacer ¿Vale? Entonces simplemente tenéis que saber Que los nodos tienen una serie de parámetros Donde Cambiando ese parámetro Cambia el comportamiento ¿Vale? Por ejemplo En el módulo de FIBER El parámetro 14 Cambia de monoestable a biestable ¿Vale? Si queréis Podemos hacer una prueba rápida En el módulo que se llama Luz blanca conmutada Vamos a los parámetros Configuración Set Parámetro 14 Switch type connector Y lo voy a cambiar A valor 0 Que es modo interruptor Me doy a enviar Vamos a esperar a que diga aquí Que lo ha hecho Parece que lo he hecho Entonces ahora He cambiado el comportamiento De la luz blanca Que yo tenía aquí Antes funcionaba como un interruptor Pues ahora funciona como un pulsador Entonces para que funcione Tengo que darle dos veces Consiguen una función en absoluto ¿Lo veis? Funciona como un pulsador Que es un monoestable Como si tuviera un pulsador con muelle Que pulso y suelto ¿Vale? Y antes funcionaba como interruptor Si vuelvo a poner el parámetro en valor Para biestable En valor 0 Pues lo parametrizo Utilizado como interruptor Voy a volver a poner el valor 1 Aquí abajo Como veis Que pone Con valor 1 Es biestable switch Le doy a enviar Ahí está enviado Y ahora en teoría Vuelve a funcionar bien ¿Veis? Vuelve a funcionar como de Porque he cambiado el parámetro Bueno Entonces Cosas buenas y cosas malas El hecho de que los dispositivos Z-Way Se puedan parametrizar Nos da cierta flexibilidad De adecuar la instalación De las necesidades del cliente O las necesidades de la instalación Cosas malas Bueno, porque hay que leerse los manuales Y hay que ver los valores de los parámetros No siempre están bien documentados Y no siempre es fácil cambiarlos ¿Vale? Entonces, bueno Es como todo en la vida Es un punto de equilibrio Aquí lo explico un poquito En general ¿Cuáles son los parámetros Por defecto de los controladores? Es decir Parámetro Para los módulos de iluminación On, off Vienen en modo interruptor Para los módulos de luz regulada Vienen en modo pulsador Y para los parámetros de persianas Os vienen en modo pulsador Bueno Y para terminar Me gustaría deciros unas palabras Sobre los dispositivos a pilas Los dispositivos que funcionan a baterías Los dispositivos que funcionan a pilas Están muy bien Porque básicamente Los tiras por ahí Los pegas Con moco O puedas Y funcionan O sea A lo largo de los años Estuviendo Que mi capacidad de cambiar pilas Es bastante inferior A la capacidad de los dispositivos De consumirlas ¿Vale? En la medida de lo posible Hay que intentar evitar Y además Los dispositivos a pilas Como puede ser El ojo del alcohol O como puede ser El sensor de agua ¿Vale? Tienen una cosa más No Mejoran La red Mallada ¿Vale? He dicho desde el principio De la sesión Que todos los dispositivos Que están conectados Todos los dispositivos Que están conectados Montan una red mallada Y mejoran la red Porque reenrutan Los telegramas Los dispositivos a pilas No Los dispositivos a pilas Se pasan la mayor parte del tiempo Dormidos Aletargados Salvo que les pase algo Que haya una inundación O que haya una detección de movimiento O una puerta que se abre En ese momento Se despiertan y comunican Pero el resto de tiempo Están dormidos Entonces no enrutan Los telegramas No mejoran la red Y entonces Entre que los dispositivos a pilas Tienen la mala costumbre De gastar las pilas Y que no enrutan En general Hay que tratar de evitarlos Pero bueno Si no tenemos más remedio Pues podéis utilizarlos Y no pasa nada ¿Vale? Es un poco lo que explico aquí ¿Vale? El dispositivo A no ser que le pase algo Pues tiene un tiempo De 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 estar Aletargado ¿Vale? Y bueno Pues cuando pasa ese tiempo Se despierta El tiempo que pasa Entre estar dormido Y volver a comunicarse Se llama el periodo de wake up Más o menos Una cosa razonable Serían 3.600 segundos Como una hora o así Pero si yo eso Lo bajo a 10 minutos El dispositivo Me va a durar Dos meses La pilas Quizá menos Y entonces Otra cosa que tenéis que saber Es que si parametrizáis Un dispositivo A pilas Si le metéis un parámetro Hasta que no se despierte No lo va a recibir Y no va a cambiar Su comportamiento Ustedes de muchos clientes Me llaman y me dicen Oye que estoy cambiando No sé qué dispositivo El parámetro Y no funciona No, sí funciona Pero es que está dormido O le quitas la pila Y se la pones Para forzarle que se despierte O tienes que esperar A que se despierte Para que reciba El parámetro ¿Vale? Bueno Bueno y finalmente Comentar que hay ciertos dispositivos Que funcionan a pilas Pero que no podemos esperar En el periodo de wake up ¿Qué dispositivos son esos? Los termostatos No puedes esperar media hora Que el termostato se despierte Para que reciba la orden Y sobre todo las cerraduras La cerradura por supuesto Funciona a pilas Tiene cuatro pilas TR-123 Pero tú no puedes esperar Diez minutos A que la cerradura se despierte Aquí veis las cuatro pilas Que llevan Tú no puedes esperar Diez minutos A que la cerradura se despierte Para que te abra la puerta Evidentemente Antes cuando le da La cerradura se ha abierto Inmediatamente Entonces ¿Cómo se resuelve eso? Bueno Pues hay dispositivos Que tienen un mecanismo Que se llama FLIRS Donde la F es de Frequency Básicamente están dormidos Pero varias veces por segundo Se despiertan Para ver si tienen que recibir comandos Entonces bueno Pues eso hace que gasten Un poquito más de pilas Pero gastan menos Que si estuvieran despiertos Todo el rato Entonces tenemos ciertos termostatos Y ciertas cerraduras Que tienen este mecanismo Para recibir los mensajes ¿Vale? Aquí tengo algún ejemplo De termostato Que se le mata el comando Y en el vídeo Pues se ve que lo recibe Inmediatamente ¿Vale? Bueno Pues hasta aquí Mi teoría del Z-Wave Dudas Preguntas Comentarios Tomates Últicas Despertar Por favor Despertar ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver que alguien saque un móvil No me lo va a regalar Sacar un móvil Te estoy viendo Te estoy viendo Ya te estoy Descargate la aplicación Sí, bueno Los que queráis Podéis coger vuestros móviles En la tienda de aplicaciones Y descargar la aplicación De Domus ¿Vais a encender Y la licen Durante Un momento En el Domus El Domus El Domus Pues va a salir esto Bueno, pues va a salir esto Porque esto es la plataforma web Pero en el siguiente Pues va a salir la aplicación Con los iconos Donde aparecen Todos los dispositivos Que están aquí En este controlador Pues tiene que decir Chemi La usuaria Y la contraseña No podemos crearlo También Va a añadir un usuario Te va a añadir a ti A ver ¿Quién quiere que le añade? Estás instalado ¿Eh? Bueno, mientras se instala Me dices tu email Y tu móvil Si quieres Bajito Esto es miro con la cara Bueno Una de malta Si no utilizamos la cuenta maestra Y ya está ¿Vale? A poco Voy a cambiar la contraseña Vamos a poner un 2, 3, 4 Así no nos tienes que dar Tu correo Y tu teléfono La contraseña Me tiene al menos Un tígito 0, 9, no sé qué Ah, bueno Aquí O si no utilizamos la que hay Que tampoco ha pasado A veces dos, 3 No funciona siempre Bueno, aquí Tenéis que buscar ¿Ya tenéis la aplicación? ¿Alguno? ¿Alguna entrega aquí descargada? Esta de aquí Vamos ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Si lo pongo ahí? ¿Pongo más grande? No, se ve bien Se ve bien ¿Te va a pedir un usuario? Esto quiere decir Que cada Que teniendo un controlador En tu vivienda Pues puede usarlo Toda la gente que quiera Si tiene un usuario Una contraseña Y puede ser usuarios Que solamente puedan acceder A los dispositivos Pero no puedan configurar nada Que solamente puedan acceder Por ejemplo A la luz o a la puerta Porque va a haber usuarios De todo tipo Bueno, pues los que quieran probarlo Pueden poner este Una contraseña Y van a tener la aplicación En el móvil Y van a poder Dejar todo lo que tengo aquí desplegado Incluso esta tarde Cuando estés En un curso de Inalipos Están ahí A la luz Falla de conexión Aquí lo he intentado Desde un Android Con dirección 46624619 Puedo hackear El móvil Ahora mismo Y hacer con él Lo que quiera Es broma Está en ello ¿Ha encendido una luz? Está bien ancho Bravísimo Es bastante interesante Que esto deja rastros Si me vengo a la luz Si me vengo a la luz Y vengo al histórico Aquí podéis ver Que Yo no he tocado nada Bueno pues aquí Aquí lo podéis ver No sé si se ve Cuidado Crezad Aquí lo podéis ver Que esto es bastante chivato Que a las 10.51 A través del portal móvil Alguien ha encendido la luz Y a las 10.51 A través del portal móvil Alguien ha apagado la luz ¿Lo veis? Y el usuario ha sido este El curso de la técnica ¿Vale? La puerta se está viendo Para ver quién ha sido Ya está abriéndose Y aquí En el histórico De la medida Quien ha sido Hace 42 segundos Bueno Para terminar Me gustaría hacer un par de cositas más Me gustaría enseñaros A hacer una regla Y me gustaría enseñaros A enseñaros Cómo ha hecho El mecanismo del control Con el juego ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer Es una regla Venga ¿Quién ¿Quién tiene una idea De una regla que queréis que haga? Bueno Nada No la puedo hablar Por ejemplo ¿Vale? Pues sí Puede sacar mensajes de voz Entonces vamos a hacer una regla sencilla Por ejemplo Inicio Configuración Programación Reglas Y voy a decir Nueva regla Le voy a decir Que encienda la luz Y se abre la puerta Bueno Entonces ¿Cuál es el criterio? Pues el criterio es Si el detector De apertura gris Que lo tengo ahí encima Ahora se vuelve Igual a Abierto ¿Qué acción quiero? Pues quiero la acción De que la luz Por ejemplo El dimmer Se encienda a tope Bueno ¿Lo veis? Es así de sencillo En realidad Nosotros decimos Que el Z-Way No se programa El Z-Way Se parametriza Porque todo es a través de menús No hace tantas horas de programar Entonces simplemente Le doy a guardar Y veréis Aquí en aperturas ¿Veis todos? ¿Veis todos el segundo apertura? El segundo apertura que pone gris ¿Lo veis? Vamos a ver qué pasa Si abro el sensor de apertura Black Lo abro ¿Veis? Se pone en abierto Y según la regla que he hecho Se ha encendido la luz Vamos a hacer Vamos a hacer la regla contraria La regla contraria sería Si la puerta se cierra Que se apague la luz Pues es un poco lo mismo Inicio Configuración Programación Reglas Nueva regla Si la puerta se cierra No va a dar Si la puerta se cierra Apaga luz ¿Cuál es mi criterio de disparo de la regla? Pues busco aquí El detector de apertura gris Ahora se vuelve Igual a Cerrado ¿Y qué acción quiero que sea? Pues quiero Que sea La acción Dimmer Apagado Off Por ejemplo Y lo doy a guardar ¿Vale? Pero ahora quiero que además de eso Me diga el domus Que se ha cerrado la puerta Pues mirad Me puedo venir aquí A cosas habladas Y en cosas habladas Puedo añadir un valor añadido Así Y que sea El valor sea Puerta cerrada Esto Tengo un objeto De Bueno Es un texto Es ficha Es texto A audio Pues digo aquí Puerta Cerrada Y lo doy a guardar ¿Vale? Entonces podemos probarlo Que si ejecuto esto Puerta cerrada Bueno entonces ahora Puedo completar mi regla Si queréis Inicio Configuración Programación Reglas Y la regla Que era Si la puerta se cierra Apagaba la luz Detalles de la regla Le digo Si la puerta se cierra Apagaba la luz Y le añado otra acción más Le añado otra acción más Desde Cosas habladas Le digo Que diga mensaje Puerta cerrada Y le doy a guardar Bueno Vamos a probarlo Entonces ahora Vamos a probarlo Vamos a ver La puerta Que realmente se cierra Bueno ¿Veis? La segunda puerta Está abierta Ahora Llega alguien Y cierra la puerta Clac La puerta se cierra Buena causa por favor Es pasito activo y en directo Bueno Para terminar ¿Cómo hago lo del Google Home? Bueno A ver Es un poquito difícil de explicar El Google Home Me da muchísimas posibilidades Pero para sacar el máximo partido Lo que utilizo es un servicio que hay en internet Que se llama IFTT ¿Alguien lo conoce? Conoceis IFTT IFTT es un servicio que hay en internet en la nube Se llama IFTT porque es If then do this Si pasa esto Haz lo otro Lo primero que tenéis que hacer Es ir a la página web de IFTT Y crearos una cuenta Lo segundo que tenéis que hacer es En esa cuenta Tú le puedes vincular servicios Le puedes vincular tu página de Facebook Tu Twitter Tu Gmail Tu Instagram Y le puedes vincular Tu Google Home Entonces yo puedo hacer una regla del mismo Si alguien le dice esto a mi Google Home Entonces ejecuta esta acción ¿Vale? Y así es como he hecho las reglas que he demostrado al principio Vamos a verlo Bueno, pues esta es mi cuenta De IFTT Donde si miramos Mis servicios Tengo dos servicios vinculados Un servicio está vinculado a mi cuenta de Google Home Google Assistant Y otra cuenta está vinculada a un servicio de web ¿Vale? Que me permite ejecutar webs ¿Vale? Entonces Vamos a crear Vamos a crear una nueva regla Vamos a crear una nueva regla Me digo Crear Crear Para que lo veáis Bueno Entonces me permite crear aquí una regla que dice If Esto Entonces lo otro Entonces voy a decir Bueno, si esto Es Bueno, crear servicios Voy a Google Google Assistant ¿Y qué es lo que quiero? Es decir Sella simple phrase Si dices una frase sencilla Voy a darle aquí Bueno, ¿qué quieres que diga? A ver El señor de la primera fila ¿Qué quieres que diga? Bueno, señor No, buenos días no Una frase que sea una orden para la domótica ¿Eh? Enciende una luz No, pero algo que sea como más ¿Cómo lo dirías en gallego? Ahora sí funciona Prende a luz Pero ponele la coletilla Que si no Prende a luz ¿Cómo dice blanca? Blanca Blanca ¿Igual? Blanca No dispongo Prende a luz blanca ¿Eh? Hoy Le vamos a enseñar a Google El jornal Alcalde Vamos a poner aquí Conmocionar, ¿eh? Para que pueda decirlo Todo Decir a luz blanca Bueno, tengo tres opciones Blanca, blanca, no, blanca Tengo tres opciones Blanca Tengo tres opciones Prende a luz blanca Enciende la luz blanca O encende la luz blanca ¿Qué quiero que me diga la respuesta? Pues yo quiero que me diga Yo hablo gallego O Por ejemplo ¿Cómo diría esto? ¿Cómo diría? ¿Cómo dice? ¿Cómo digo en gallego? Yo hablo gallego Yo, así, tal cual Eu Pero, pero, va a decir eu Si digo eu, ¿me entendéis? Eu Así, tal cual Eu, ¿qué más? Palo 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 Palo, pala Che Es que el brasileño No le podemos pedir más Ah, sí Vamos a decir que es español Sí Bueno, ya tenemos la primera parte de la regla ¿Eh? Si yo le he hecho Tal, 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 tal Prende a luz blanca Lo va a pillar Y vamos a ver qué pasa ¿Tengo que creer el disparador? Bueno ¿Y ahora qué quiero que pase? Bueno, esto es un poquito Es un poquito complicado Pero bueno Técnicamente Como estamos entre técnicos Lo vais a entender bien Si yo vengo al Edomus Si yo vengo al Edomus Y busco Mi luz blanca Que está aquí Bueno, pero aquí tengo una opción De mirar la API El sistema me da una API Cada dispositivo tiene una API El sistema me da una API A través de la nube ¿Vale? Donde Bueno Bueno Esto es una herramienta que me da Pero básicamente lo que dice es Http.com Es decir Háblate con el servidor en Francia Luego me dice Apptuser Apptk Mis claves Luego le dice ¿Cuál es el periférico? Pues el 17 No, el 173.000 No sé cuántos No sé cuántos Y ponlo a valor 100 ¿Vale? Si yo ejecuto esa URL En cualquier navegador La luz se enciende ¿La luz está apagada la luz blanca? Sí ¿Vale? Mirad Lo voy a copiar y lo voy a pegar Me diréis Esto no tiene seguridad Sí Si tiene seguridad Porque hay que saberse La Apptk Y el UserKey Y para dármelo Me ha pedido la contraseña Pero si yo vengo Un navegador de internet cualquiera Y lo pego Y le doy a ejecutar Tacarrasca Me dice Ok ¿Se enciende la luz? Sí ¿Lo veis? Si le pongo el valor 0 Al final de la URL Se apagará ¿Se apagó? Sí Bueno Vamos a ponerle el valor 100 Entonces ¿Qué tengo que hacer En la receta de IFTT? Pues quiero decirle Que si le digo Que se enciende la luz blanca Entonces ejecute Ese pedazo de URL Que me he agenciado Y para ejecutar la URL Utilizo el servicio este De WeHoX ¿Vale? Aquí pego la URL El método Quiero que sea post Y ya está Y creo la acción Y le doy a terminar Ok Entonces Tengo que decir Frente a luz blanca Bueno Emoción Intriga Dolor de barriga Pero no lo vas a decir Tú bien Digo que lo diga A otra Y yo le doy Voy a intentar Ok Google Frente a luz blanca Perdón Perdón Introduces Que alguien De color Para los discusiones Hace la aplicación No Lo siento Segundo intento Ok Google Prende a luz blanca Perdón No No vale No lo siento No lo siento Bien Vamos a ver Vamos a cambiar A ver Vamos a cambiar un poco En vez de luz Vamos a poner Pero hace desde la aplicación Prende a blanca A ver si con eso Ok Google Frente a blanca Lo siento Todavía no sé Cómo ayudar Bueno Tengo hechos Algunos otros Y Y parece que sí Funciona Y le digo Ok Google Abrir todo Ok Google Subir todo Ok Google Subir todo Subir todo Y de la URL Lo que hice fue un poco diferente Creé una escena Donde agrupo los tres objetos Y le digo los tres No los subes Y la URL va contra la escena Subir todo Podéis hacer lo que queréis Entonces Lo que os quiero decir Tú puedes Tú puedes Tú puedes Instalarte la aplicación De Google Habilizas el servicio Google Home En el Domus Y en Google Se aprende todos tus dispositivos Y ya puedes usarlos por la voz Pero Pero la inteligencia artificial De Google Todavía no sabe todo Por ejemplo Los clientes Para subir Baja las persianas Tienen que decir Total Google Entiende persiana O No tiene el concepto De cortina Entonces con esto Lo que conseguimos Es que Digamos Nosotros La frase exactamente Que queramos Y se ejecute La escena Que nosotros queramos ¿Vale? Con una palabra clave O algo que nos aprendemos Entonces bueno Pues En teoría ¿Eh? Tienes que practicar Con el Ok Google Prende A branca Lo siento Cuando ya no sé Cómo hay Esto ya Está Está Bueno Pues No sé La charla Creo que estaba marcada Estaba a las once y media Pero lo siento Pero tenemos que noticarla Que nos tenemos que marchar Así que Gracias Gracias